A continuación, a primera hora. A la libertad de expresión, con responsabilidad. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Seis de la mañana con doce minutos. Ya estamos en miércoles diecinueve de junio del año dos mil diecinueve. Un gusto contar con su sintonía de siempre en esta jornada de miércoles mitad de semana. Ya estamos listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en su espacio a primera hora a través de Majestad FM, La Soberana del Aire. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía en señal abierta en Pichincha, Maravilla y Esmeraldas. Un abrazo a Santo Domingo de los Sáchiras a través de la señal de Majestad Televisión. Igualmente saludamos a quienes se unen a nuestra sintonía en el resto del país y en cualquier punto de la geografía planetaria a través de www.radiomajestad.com. Estamos retransmitiendo este espacio a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM y por cierto, como cada mañana, ecuadorinmediato.com, que se suma con la retransmisión de la señal de los Contertulios. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela listos para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola, Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos que están junto a nosotros cada mañana. Hoy, día miércoles 19 de junio de 2019, estamos listos ya para arrancar con los siguientes minutos en su noticiero a primera hora, con entrevistas, con análisis, con comentarios, como todos los días. Un abrazo a todos quienes nos ven a través de Majestad TV en Santo Domingo y todos quienes retransmiten la señal de Majestad Radio a través de todas nuestras frecuencias y quienes nos siguen a través de ecuadorinmediato.com, el primer portal web del Ecuador. Un fuerte abrazo. También síganos en redes sociales, nuestra fanpage de Facebook, tanto de A Primera Hora como de Majestad, así como nuestro canal de YouTube. Y ahí, obviamente, serán bien recibidos todos sus comentarios. Nuestra cuenta de Twitter a su disposición, arroba A Primera Hora, guión bajo S. Hoy tenemos una agenda muy política, así que, Contertulio, ¿qué serán nuestros invitados en esta jornada de miércoles? Para el día de hoy tendremos, pues, en nuestra agenda a Cristian Cruz, consejero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué está pasando en este organismo? Hoy tendrá su segunda sesión. Se va a elegir secretarios técnicos del propio secretario general y, por cierto, conocer cuál va a ser el alcance del trabajo de este organismo. Así que, con el consejero Cruz estaremos dialogando al respecto. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, también estará con nosotros. Hoy, hoy, analizaremos la coyuntura legislativa, lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, que será materia de nuestro comentario en la primera parte de este espacio. Y la ex vicepresidenta de la Asamblea, actual legisladora por la provincia del Guayas, y, además, ella es o fue candidata a la alcaldía de Guayaquil por Alianza País, Viviana Bonilla, ahora asambleísta independiente, quien ha sido señalada y mencionada, pues, en las investigaciones relacionadas con el caso Arroz Verde. ¿Qué nos dice Viviana Bonilla? El día de hoy estará con nosotros. Seis con cuatro en la mañana, titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con cinco minutos, grupos piden anular fados sobre matrimonio igualitario y destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Naves de Estados Unidos ocuparán pista de aeropuerto de Galápagos una vez al mes. Regularización aún es un tema pendiente para migrantes venezolanos en Ecuador. Mayoría legislativa se consolida y apunta a otro objetivo. Ecuador tiene síntomas de estancamiento económico. Investigadores estadounidenses interrogarán al sueco Olavini. Seis con cinco en A Primera Hora. A Primera Hora. En A Primera Hora. Revisamos la provincia de Pasivo y Amigos del Amor. Seis de la mañana con seis minutos, grupos piden anular el fallo sobre matrimonio igualitario y destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Nota de diario El Universo. Dos acciones frente a la resolución de la Corte Constitucional que dio paso al matrimonio civil igualitario en el país se presentaron ayer en Quito y Guayaquil. En Quito, el ciudadano Carlos Larco pidió a la Corte Constitucional que declare la nulidad del fallo. Según Larco, en marzo pasado presentó una solicitud de excusa al juez Ramiro Ávila. La Corte Constitucional en ningún momento conoció ni tramitó ni atendió ni resolvió mi pedido de excusa, a diferencia de dos casos de recusación, dijo en el texto del pedido de nulidad. Esto a decir del arco, atentó al debido proceso, por lo que la sentencia carece de validez procesal y es anulable. En tanto que en Guayaquil, los representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica presentaron en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un pedido de nulidad del fallo y destitución de los cinco jueces que votaron a favor. Los pastores Nelson Zavala, Valerio Estacio y Francisco Lor, que representan al Consejo de Resistencia en favor de la vida a la familia, entregaron ayer la documentación de cuatro páginas. Esperamos que se proceda a anulitar la sentencia y a destituir a los jueces para evitar cualquier otra cosa que se pueda venir, dijo Estacio, quien es parte de las 30 organizaciones que integran el Consejo. Seis de la mañana con siete minutos. Vamos a revisar los temas legislativos. Los mayorías se consolida y apunta a otro objetivo es el titular de diario El Telégrafo. La renuncia de Janine Cruz a ser candidata a la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea fue clave para que la mayoría ajustara sus tuercas y lograra reunir los votos necesarios para dirigir a las autoridades pendientes de tres comisiones. Hasta la semana pasada, el panorama era incierto en el Parlamento. Alianza País, Creo, y los bloques de integración nacional y acción democrática no sumaban los votos mínimos para escoger a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de derechos de los trabajadores, educación y gobiernos autónomos. Según la legisladora de Loja, ella retiró su candidatura porque era evidente que existió una estrategia para bloquear al nuevo presidente de la Asamblea y quitarle legitimidad a las decisiones que tomará el Parlamento. En esa negociación también fue clave la ratificación de María José Carrión de Alianza País para la Comisión de los Trabajadores, un hombre que supuestamente no tenía el respaldo de las bancadas pero que finalmente se consolidó. Las divergencias se resolvieron y la coalición preparó una resolución antes de la sesión de la tarde este martes 18 de junio. En el documento se ratificaba la decisión del Consejo de Administración Legislativa para anular las elecciones de esas comisiones y dejar que el Pleno de la Asamblea escoja a sus titulares. Por eso se nombró como presidente de la Comisión de Educación a Jimmy Candel de la Bancada de Integración Nacional mientras Yanine Cruz es la vicepresidenta. Para la Comisión de Derechos de los Trabajadores a María José Carrión como presidenta y a Karina Arteaga como vicepresidenta y en la Mesa de Gobiernos Autónomos a Héctor Yepes de Creo como presidente y a Vil Mandrade como vicepresidenta. Ella integrará el Bloque de Integración Nacional. En el Pleno las cosas estaban dichas aunque el socialcristiano Vicente Tallano intentó frenar la votación y llamó a sus colegas a que no violen las normas. Sostuvo que se debe respetar las decisiones que toman las comisiones. Seis con nueve en la primera hora. Seis de la mañana con nueve minutos. Regularización aún es un tema pendiente para migrantes venezolanos en el Ecuador. Nota de diario La Hora. A mediados de agosto del 2018 el gobierno ecuatoriano tomaba una decisión. Declaraba en emergencia por movilidad humana a tres provincias del país. Desde entonces ya se analizaba un proceso de regularización que facilitase la vida de los venezolanos que decidieran quedarse. Pero esa alternativa aún no ha llegado. Ayer en una actividad por el Día Mundial de Refugiados el canciller José Valencia informó que han admitido 4.000 solicitudes de refugio de venezolanos de un total de 18.000. Reconoció que la regularización es un tema que se sigue analizando y que se vuelve un reto mayor ahora que Perú ha decidido solicitar visa para el ingreso. Recordó el pronunciamiento del presidente de la República el 24 de mayo en la Asamblea sobre la posibilidad de implementar un visado humanitario que permita la migración ordenada. Ante la preocupación de la validez de la visa de UNASUR ahora que Ecuador abandonará el grupo Valencia dijo que la documentación seguirá vigente y que se garantizarán los derechos adquiridos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el canciller cerca de 300.000 venezolanos se han establecido en el país los últimos tres años y las proyecciones apuntan a que en diciembre de este año sean 500.000 de ellos 120.000 cuentan con visas válidas. A las 6 de la mañana con 11 minutos. Diario El Comercio titula, naves de Estados Unidos ocuparán pista de aeropuerto de Galápagos una vez al mes. El 2014 estaba por terminarse y el aeropuerto de San Cristóbal en Galápagos fue entregado luego de ser sometido a una remodelación que costó 7 millones y medio de dólares. Se amplió el edificio principal, se levantó un nuevo bloque técnico de 300 metros cuadrados, se abrió una vía de acceso al sitio, se remodeló el hangar de servicios contra incendios y se trabajó en iluminación nocturna. Así ha permanecido hasta el momento. Ahora el ministro de Defensa Nacional Osvaldo Jardín anunció que la pista será utilizada para el combate al narcotráfico e ilícitos como la pesca ilegal. Se quiere mejorar las condiciones para operar especialmente en las noches. La intención es que puedan trabajar las 24 horas y reciba a dos aviones estadounidenses, el Orión P-3 y el AWAC, destinados a combatir a grupos criminales que operan en el mar. Un poco después de las 9 de la mañana de ayer, el gobierno emitió un comunicado y aclaró que la operación de esas aeronaves no implicará la instalación de una base militar ocupada por personal de los Estados Unidos. Dos horas antes, el ministro Carrín aseguró que los aviones podrían ocupar la pista solo una vez cada mes y que cada visita duraría de dos a tres días. Según las autoridades, la utilización de la pista se produciría únicamente en casos que existiesen emergencias o para el reabastecimiento de combustibles. 6 con 12 en la primera hora. 6 de la mañana con 12 minutos. Ecuador tiene síntomas de estancamiento económico. Nota de Diario Expreso. El anuncio del Banco Central del Ecuador de bajar su previsión de crecimiento económico para este año de 1.4% a 0.2% no genera sorpresas en el mercado. Con un ajuste en sus cuentas fiscales, dicen analistas económicos, la desaceleración era algo previsto. No obstante, lo que llama la atención es que poco o nada se está haciendo para evitar que esos números se sigan estancando o que incluso lleguen a pisar terrenos negativos este año o los venideros. Una vía para evitar que este estancamiento sea profundo a lo largo, dice Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, es reactivando al sector privado, pero en eso a cota no se ha venido trabajando. Y eso lo vemos por la coyuntura que vivimos. No tenemos la suficiente liquidez, las ventas no han crecido como deberían. En eso concuerda Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal, a quien le llama la atención el débil actuar del gobierno para empezar a mejorar la competitividad. Uno de los puntos claves que compromete al país con el acuerdo aprobado en marzo pasado con el Fondo Monetario Internacional. Allí se menciona la necesidad de tener una economía más abierta, aranceles mucho más competitivos, que permitan abaratar los precios internos, pero en ese ámbito no se ha actuado mucho. Acosta destaca que el gobierno trabaja en poner en orden las finanzas y en aplicar una reforma laboral que dice que eso es insuficiente. Aún se requieren medidas certeras que permitan bajar los costos de producción para que el país sea más competitivo. Finalizamos la lectura de noticias con un reporte de ecuadorinmediato.com. Investigadores estadounidenses interrogarán a Olavini. De acuerdo al periodista Frank Bayak, investigadores de Estados Unidos llegarían al Ecuador a interrogar al sueco Olavini. Al momento se desconoce si será por su relación con el líder de Wikileaks, Juliana Sanz, o por el supuesto ataque a sistemas informáticos. Esta noticia ha coincidido con el anuncio del ex embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, sobre la colaboración que habría en el ámbito de la administración de justicia entre Ecuador y Estados Unidos, que cuando se le consultó si agentes del FBI colaboran en la investigación de Olavini, respondió, cuando recibimos pedidos para ayudar, ayudamos. El tuit de Bayak afirma que los investigadores de los Estados Unidos entrevistarán al programador sueco Olavini el 27 de junio en una prisión de Ecuador, en la que el experto de seguridad informática está retenido por más de dos meses sin cargos. No está claro si está relacionado con su amigo Juliana Sanz. En un segundo tuit se corrige el lugar, que no sería en la cárcel, sino en la Fiscalía del Estado. La entrevista con Vini está acordada para el 27 de junio, de acuerdo a la orden de la Fiscalía Ecuatoriana, entregada a una agencia noticiosa por alguien que sigue de cerca el caso. Informe a ecuadorinmediato.com. Seis con quince en a primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En a primera hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Bueno, seis con dieciséis en la mañana, con tertulio. A ver, con tertulio. Ha pasado un mes y cinco días después para que todas las comisiones, las trece especializadas de la Asamblea Nacional, cuenten con autoridades ya oficialmente electas. Despapáyese, por favor. Pero usted estuvo ayer en la Asamblea. Expláyese. Primero, relátenle usted a la audiencia cómo fue la jornada. Tal vez esos detallitos que no se ven en las notas periodísticas de la jornada del día de ayer. Que claro, creo que la cuarta fue la vencida, porque hubo tres intentos anteriores en los cuales no se logró abordar el tema. No se lo sometió a votación porque no había votos. Ayer se entiende que se instaló la sesión. Y bueno, eso se evidenció. Finalmente hubo el número mágico superior a los setenta votos. En realidad hubo setenta y cinco votos que viabilizaron la aprobación de una resolución que significó la designación directamente por parte del Pleno de los presidentes de las comisiones legislativas de educación, gobiernos autónomos y derechos de los trabajadores. ¿Cómo estuvo esa jornada? Claro, ya lo dices, ¿no? Tú, a diferencia de las otras ocasiones en que la Asamblea lo intentó, ayer no hubo retrasos, no hubo demoras, más bien, digamos, en el rango de lo habitual, con unos veinticinco o veinte minutos después de la hora de la convocatoria, se instaló la sesión. Y, digo, se instaló sin contratiempos, como había sucedido antes, sobre todo en la última sesión en la que intentaron resolver este tema, donde hubo al menos dos postergaciones de sesión y finalmente la cancelación de la misma. Ayer ya se sentaron ciento treinta y tres de ciento treinta y siete a elegir autoridades para las tres comisiones que faltaban, la de derechos de los trabajadores, la de educación y la de gobiernos autónomos descentralizados. Sin duda, esto ocurre porque ya había la voluntad de los grupos políticos de las bancadas de finalmente poner los votos para elegir en el Pleno a quienes debían haber sido elegidos en las comisiones hace más de un mes atrás. Sin embargo, no existió los acuerdos necesarios dentro de las comisiones para que esto suceda. No sé si tú ya diste lectura en la nota de los nombres, ¿no? Como queda en trabajadores de esta María José Carrión como presidenta y Karina Arteaga como vicepresidenta, decir que probablemente, y para la vista de muchos, digo, para la mía en particular, así resulta ser, el nombre de María José Carrión al final fue el que más inconvenientes, del que más desencuentros generó a la hora de resolver este entuerto y esta elección de autoridades. A diferencia de lo que publica el diario El Telégrafo, cuya nota en lo personal, respetuosamente lo digo, discrepo totalmente, hay una parte de la nota del telégrafo donde, por ejemplo, se señala... A ver, tiene razón el diario cuando genera una lectura adecuada al mencionar que la decisión de la asambleista Janine Cruz de Creo de declinar su aspiración y el ofrecimiento previo, fruto del acuerdo, del denominado acuerdo de gobernabilidad, de ser la presidenta de la Comisión de Educación, ella cede, y eso se conoció hace varios días, ella cedió su posición de ocupar la presidencia y la cedió en función de Jimmy Candel. Pero claro, luego el periódico menciona, me refiero al diario El Telégrafo, menciona que el nombre de María José Carrión no tenía respaldo de las bancadas supuestamente, pero que finalmente se consolidó. Y el nombre de María José Carrión se consolida por una razón, sí, por la decisión de Janine Cruz de declinar, pero porque además, al declinar Janine Cruz, se decide otorgarle la presidencia de la Comisión de Educación a Jimmy Candel, y con eso se aseguran el voto de los independientes. Son los independientes los que viabilizan la designación de los presidentes y vicepresidentes de estas comisiones, la aprobación de ese acuerdo, y allí en combo, obviamente, se incluye a María José Carrión como presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Es el bloque del BIN el que define el... Es el bloque del BIN el que termina consolidando la balanza, o el que termina inclinando la balanza. Y no porque estén a favor de Carrión, sino porque se le cedió a Jimmy Candel la presidencia de Educación, Esa es la lectura correcta. Esa es la lectura correcta. Ayer, los independientes del BIN y del BIN ceden posiciones, y resulta que se suman al acuerdo del día de ayer, porque uno de los suyos, Jimmy Candel, fue designado presidente de la Comisión Legislativa de Educación. Creo mantuvo el acuerdo, porque claro, sobre Héctor Yepes se ratificó el ofrecimiento previo fruto de este acuerdo para que pasara una comisión. Y Bill Mandrade. Los dos. Los dos. Los dos nombres, como estaba previsto. O sea, la lectura es que para los casos de gobiernos autónomos y derechos de los trabajadores se eligieron a los presidentes y vicepresidentes que estaban previamente acordados cuando se diseñó este denominado acuerdo de gobernabilidad, pero que tuvo tropiezos, sobre todo en el tema de derechos de los trabajadores, por esta jugada política que significó que tras la convocatoria inicial de María José Carrión se reunieron por su lado otro grupo de legisladores y terminaron designando a Vicente Tallano. El tema es que lo ocurrido en esa comisión, que contó con mayoría de votos, y que creo sí es un tema discutible, a diferencia de lo que pasó en la Comisión de Educación, que no hubo convocatoria previa. En la Comisión de Derechos de los Trabajadores hubo convocatoria previa. Ahí se hizo una mayoría, incluyendo a Reina Campaínde, creo que luego decidió retractarse y se alineó con la postura orgánica de su bloque. Lo de derechos de los trabajadores sí es discutible, porque claro, tú puedes de alguna manera debatir la legalidad de lo que pasó en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Lo que pasó en la Comisión de Educación, creo yo, desde mi punto de vista, sí fue ilegal porque no hubo una convocatoria previa por parte de quien encabezaba la lista que fue aprobada por la Asamblea cuando se integraron las comisiones legislativas. Pero a ver, yo te pregunto ahí, ¿qué hacen los demás integrantes de la comisión si la encargada, en este caso la coordinadora de la comisión, nunca convoca a elegir autoridades? Está claro que hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa. Yo creo que esas cosas deberían ir tomando notita para resolverlas, porque claro, y yo digo, te planteo esa inquietud y le planteo a nuestros oyentes y a quienes nos ven también, es saber si el coordinador, que es el encargado de llamar a elegir autoridades y no lo hace y pasan una semana, dos semanas, yo creo que están en su legítimo derecho de autoconvocarse si es que son mayoría. En condiciones normales, pero la ley no lo dice. Ahora, para mí las cosas no están resueltas. Sí, y vamos, por ejemplo, más allá, digamos, de la parte o la discusión legal. Que yo sí discuto, insisto, yo discuto el tema de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Me parece a mí muy llamativo y también criticable el escuchar declaraciones formuladas ayer posterior a la sesión por parte de María José Carrión y de Jimmy Candel, elegidos y beneficiados de la resolución de ayer como presidente de Derechos de los Trabajadores en el caso de Carrión y como presidente de la Comisión de Educación en el caso de Candel. Claro, señalando, el CAL no tiene competencias para echar abajo resoluciones de las comisiones, pero en este caso sí las tiene. O sea, se me parece cuestionable eso. Y es un poco lo que yo también decía ayer y escribí un tuit en el sentido que tú puedes llamarle Cámara de Representantes, Congreso Nacional, Asamblea Nacional, siempre. En 40 años de vida democrática de este país, desde 1979, la clase política ha estirado las leyes a su conveniencia y las ha interpretado como han querido en función de las mayorías de la coyuntura. Así ha pasado. Eso no pasa solo hoy. Así pasó ayer. Así seguramente pasará mañana. Y pasará siempre. Es la historia de este país. Lo lamentable es que eso se haga no pensando en el bien común, no pensando ni siquiera en la imagen institucional de la Asamblea, sino que se lo haga pensando en los intereses y aspiraciones personales. O sea, yo sí soy de los que cree que la Asamblea en este caso se dio a los caprichos y a la tozudez de una persona y que tres comisiones pasaron sin trabajar durante un mes por esos caprichos de una persona. Sí, sí, de acuerdo. Creo que también con la elección de ayer, de alguna manera le das un poco más de aire y de respiro a César Litardo en la conducción y dirección de la Asamblea. Sí, creo que esa es otra lectura. Ahora ya vas a tener las trece comisiones trabajando. Vamos a ver qué producción legislativa tienen además, ¿no? Porque son sobre todo estas tres comisiones claves en materias de su especialidad. La de trabajadores va a tener que tramitar y elaborar las reformas al Código del Trabajo. Ahí obviamente van a canalizarse todas las inquietudes y todas las propuestas que se formulen con respecto a los temas de contratación, de despidos, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el asunto laboral. Ahora, yo soy de los que cree que aquí no está todo resuelto porque finalmente lo de ayer, la resolución del Pleno es una imposición a las comisiones. ¿Qué tal que la correlación de fuerzas en las comisiones a estas personas que fueron elegidas para dirigirlas no les permita tener un margen de gobernabilidad? Tú citabas, a propósito de esto que acabas de señalar, citabas el ejemplo de lo ocurrido en su momento con Fernando Bustamante en el periodo anterior en la Comisión Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales. Lo de Fernando Bustamante, de alguna manera, se da tras la sorpresiva decisión del mencionado legislador o ex legislador, legislador en ese momento, de no votar a favor del proyecto de las enmiendas constitucionales, tú recordarás, en diciembre del año 2015. Resulta que en el curso de 2016 fue un dolor de cabeza para Bustamante dirigir la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales porque no le daban quórum y ya dejó de tener gobernabilidad en esa comisión, al punto que llegó un momento en el cual Bustamante decidió dar un paso al costado y renunciar, porque la comisión no sesionaba, no sesionaba. Digo, hay un antecedente que tú bien lo anotas. Habrá que ver si en las primeras sesiones de las comisiones, de estas comisiones, sobre todo de la de derechos de los trabajadores, que creo yo fue la comisión más polémica de las tres pendientes, la más polémica. Habrá que ver si en las primeras sesiones se puede advertir una relación armónica entre los integrantes de esas comisiones, con quienes van a dirigir justamente esas mesas, la presidenta y la vicepresidenta, porque además hay otro tema con Tertullo. En realidad hay dos cosas que quiero comentar. La una, y espero que se entienda la crítica que voy a hacer porque no se trata de una crítica gratuita a una persona en particular, sino que hay que analizar los escenarios. Y a mí me parece que el político debe ser, pero también debe parecer. Resulta que ayer eligen como vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores a una legisladora sobre quien pesa una indagación previa en la fiscalía, cuyo estado, cuya situación no la conocemos, pero se inició y se presentó una denuncia contra esta persona, y sé que hay una investigación de la fiscalía, a una legisladora acusada de cobrar supuestamente diezmos a su personal en el despacho de la Asamblea Nacional. Y me refiero yo al asambleísta Manavita Karina Arteaga. Hay que recordar que sobre Arteaga se presentó la primera denuncia formal de legisladores que habrían estado en esta práctica de esquilmar los recursos de su personal y que es conocida como los diezmos. O sea, pones de vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que es el organismo que se va a encargar de tramitar la normativa legal que supuestamente va a proteger los derechos de los trabajadores a una persona que está haciendo materia de una investigación fiscal por supuestamente violar los derechos de sus trabajadores. No sé si me explico, me parece totalmente paradójico. Ojo, yo no le estoy excusando a la señora. Ahora es que en el, a ver, el tema en el caso de Arteaga es que sí es la primera denuncia, la hace Andrea Utreras, que era parte de su equipo de trabajo en el despacho, pero nunca llegó a a un puerto final. Esa denuncia. No sabemos qué pasó. No, a ver, la señora sigue en funciones. A diferencia de lo que ocurrió con Norma Vallejo, a la que le buscaron todo para destituirla. A ver, primero que Karina Arteaga era muy cercana a Elizabeth Cabezas en ese momento. Ahora mismo es del grupo que coordina, que maneja la bancada de Alianza País. De hecho, cuando se hablaba de la posibilidad de que María José Carrión dé un paso al costado y eso dé lugar a la elección de otra persona para presidir la Comisión de los Trabajadores, se hablaba de ella. Se hablaba de Karina Arteaga. Yo coincido contigo. O sea, me parece que es impresentable. Me parece que es impresentable. Más allá de que no hay, no has llegado a un cuarto final el tema de la denuncia, ni en la Fiscalía, ni en la Asamblea. Ojo, en la Asamblea fue el primer caso que se destapó. Insisto, lo hizo Andréa Utrega. El primer caso que se destapó y que paradójicamente no fue materia de la integración de una comisión multipartidista. No se hizo nada de lo que sí pasó con Norma Vallejo, con Sofía Espin y con Ana Galarza. Claro, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y de los tres casos mencionados, sobre todo el de Norma Vallejo, que es muy parecido al de la denuncia de Karina Arteaga. Muy parecido. Extrañamente, el caso de Karina Arteaga no llegó a ese término que tú señalas. Y digo, cuando yo hago este comentario, porque yo he sostenido y lo he dicho siempre, mi rol, nuestro rol no es acusar a nadie. Yo no estoy acusando a la señora Arteaga. Yo no sé si es culpable o inocente. Eso no me corresponde a mí. Yo no estoy investigando su caso. Pero hay por lo menos la duda. Pero hay un proceso de investigación contra ella. Y sobre esa duda que tiene que ver con, además, que tú como empleador, en este caso, como jefa del despacho, has estado supuestamente pidiéndoles aportes a tu equipo de trabajo. Ya hay por lo menos la duda. Y sobre esa duda me parece a mí que se ve por lo menos impresentable, tomando en cuenta lo que tú ya decías, que hay procesos en fiscalía en contra de la señora. No solo el de Andrea Utrera, sino el de algunas otras personas más que le denunciaron. No sabemos qué va a pasar finalmente con el desenlace de ese caso, como el de los otros 19, 17, que están en la fiscalía, que no sabemos qué mismo va a ocurrir. Pero es verdad. O sea, creo que siguen en la asamblea dando esos palos de ciegos, como se les dice comúnmente. Yo no sé finalmente qué va a pasar en estas comisiones. Insisto, no sé si es que tengan el margen necesario de gobernabilidad. Eso se verá en la primera convocatoria y probablemente en los primeros días en los que estas comisiones tengan que sentarse a trabajar. Ver si es que existe el ambiente necesario como para que puedan seguir bajo la conducción de estas tres personas. Oye, Corte Arturio, pero ese es un tema, digamos, es una crítica periodística y espero que se la entienda así. Yo insisto. De ahí se van a resentir. A mí no me hagan cuidado. De ahí en la asamblea se resienten por todo. Con toda seguridad dirán que uno es enemigo de la asamblea, pero ese no es el punto. El punto es que yo insisto. La institucionalidad debería fortalecerse con mejores ejecutorías y el político no solamente tiene que ser, sino parecer. Y yo creo, desde mi punto de vista, que suena llamativo, paradójico, que a una persona que está siguiendo en materia de una investigación fiscal por una denuncia de supuestamente atentar contra los derechos de su personal, resulta que terminan premiándola, eligiéndola como vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Así de simple. A mí no me corresponde acusar, porque puede ser que a la vuelta de la esquina la señora termine siendo inocente. O sea, en el juego de las investigaciones, así pasa. Bueno, pero finalmente en el caso de Arteaga, digamos, por último, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con las denuncias que se han presentado en su contra por el tema este de los diezmos. Y no pasará nada tampoco. Pero por otro lado, y para mí, e igual de impresentable, es que la bancada de Creo haya dado sus votos a María José Carrión, a quien han pasado criticándola por todo durante su dirección, durante los cuatro últimos años de la Comisión de Fiscalización. Esa es la otra. Creo le ha cuestionado todo a Carrión. Su mal manejo, sus actitudes, cuando le puso la alfombra roja glas, bueno, una infinidad, podemos hacer una lista de cosas que la bancada de Creo le cuestionó a Carrión, bueno, hoy Creo, haciendo trapeador su discurso en la lucha contra la corrupción, le ha dado los votos a María José Carrión. ¿Qué tal? Y claro, alguien también dice, bueno, pero el Partido Socialcristiano está votando con el correísmo. Bueno, ayer votaron en contra. Creo que en el caso de la Revolución Ciudadana no debería sorprender porque ellos no han sido parte del acuerdo. El Partido Socialcristiano no votó por Litardo, pero votó para la elección de los otros seis integrantes del CAL. Eso no hay que olvidarse. Y ahí, en el Partido Socialcristiano, tú encuentras una actuación que te da a entender que son y no son parte del acuerdo. O sea, no te dieron los votos para elegir a Litardo, pero te dieron los votos para elegir a Sol Orza, no a Donoso, a Reyes, a Cambal, a Marín y a Campaín. Entonces, tan así que no son parte del acuerdo, no es tan cierto. Entonces, los que no han formado parte de estos acuerdos y que se han quedado relegados absolutamente de todo, son los de la bancada del correísmo. Ayer coinciden en la votación en contra porque es obvio que los socialcristianos, después de la jugada del CAL para desconocer la elección de Tallano, iban a votar en contra. Pero la actuación del Partido Socialcristiano también hay que analizarla, creo yo, con detenimiento y con pinzas. Claro, pero lo que tú acabas de sostener, que era el segundo punto que justamente yo lo tenía en la mente, lo uno era la designación del vicepresidente y lo otro, el hecho de que siempre nuestros políticos no dejan de sorprendernos. A lo largo de 40 años, amigos y amigas, con Tertulio, a lo largo de 40 años de vida democrática de este país desde el último retorno a la democracia en el año 79, la función legislativa, llámese Cámara de Representantes, Congreso Nacional desde 1984 y Asamblea Nacional desde el año 2009. La función legislativa siempre se ha caracterizado por ofrecerle al país este tipo de acuerdos que algunos se denominan contra natura. ¿Por qué contra natura? Porque tú encuentras, en función de determinadas coyunturas o determinados intereses, encuentras que terminan aliándose aquellos que supuestamente son enemigos irreconciliables, ni siquiera adversarios políticos, sino enemigos irreconciliables de la política nacional. Aquí hubo el pacto de la regalada gana donde el roldocismo pactó con los socialcristianos. Por ejemplo, hay que recordar, digo, tal vez una de las evidencias más concretas es aquella del año 90, cuando el Partido Socialcristiano se alió con el Partido Relocista Ecuatoriano y otorgó el Congreso Nacional de la época de la Amnistía de la Bucarán, en aquella accidentada jornada en la cual fueron agredidos los entonces diputados Alberto Dajic, Yamil Maguadi y Vladimir Álvarez Grau, el año 90. En el año 95, por ejemplo, igualmente hubo otro entendimiento político con el Partido Relocista Ecuatoriano de por medio que viabilizó la designación de Fabián Alarcón como presidente del Congreso Nacional, entendimiento que luego se replicó en el año 96 para ratificar al Alarcón como presidente del Congreso. Y claro, después se termina rompiendo esa alianza con el roldocismo en el año 97 con los socialcristianos como protagonistas para provocar la caída inconstitucional de Bucarán durante las jornadas del 5, 6 y 7 de febrero del año 97. Y así por el estilo. Me voy al año 2004, por ejemplo, que es uno de los episodios políticos más vergonzosos que recuerda la última etapa democrática de este país, diciembre del año 2004 contra Tulio. Cuando el presidente de la República en funciones, que además ese presidente siempre ha tratado de mirar a otro lado cuando se le cuestiona sobre este tema, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para que echen abajo la Corte Suprema de Justicia. Con los votos de la sociedad patriótica, del Partido Relocista Ecuatoriano, del Movimiento Popular Democrático y otras organizaciones políticas de la época que se repartieron la Corte y que provocó el nacimiento de la nominada Pichicorte. Digamos que nuestros políticos se olvidan. Resulta que esa mayoría política se rompió después, en abril del año 2005, para viabilizar, con el papel protagónico de los señores del Partido Social Cristiano, la caída de Lucio Gutiérrez, invocando igualmente una causal ridícula, el abandono del cargo, cuando el presidente de la República estaba despachando desde Carón de Lé. Ahí hay, ahí hay, yo encuentro, yo encuentro. A lo largo del tiempo con Tertulio tienes un montón de casos en donde los adversarios políticos, enemigos políticos, jurados, terminan aliándose. Y ayer, otro episodio. Claro, y yo, yo encuentro en el episodio del 2005 del gobierno de Gutiérrez, que además, digamos, todos estos pactos y todas estas jugarretas políticas terminaron en su destitución. Inconstitucional, por cierto, porque él nunca abandonó el cargo, él estaba sentado en el solio presidencial de Carón de Lé, pero hay un grupo de legisladores que interpretaron de que él había abandonado el cargo. Se inventaron cualquier cosa para destituirlo. Yo encuentro en ese episodio y en el actual, en el actual escenario político una similitud, y es, o varias similitudes, ¿no? Porque desembocan casi lo mismo, que es la designación de las autoridades de control y el control y manejo de la justicia. De hecho, mucha gente se refiere a la caída de Gutiérrez como la consecuencia del retorno de Bucaram. No se habla mucho del tema de Dahic, pero sí se habla del retorno de Bucaram como una de las causales que desembocó en la caída de Gutiérrez. Pero es que sí pasó. Así pasó. ¿Sabes por qué? Pero el fondo lo que te digo es la pretensión de manejar y de controlar la justicia y de manejar y controlar los organismos que se encargan de designar autoridades de control. Y los organismos clave dentro de la estructura de la función legislativa. Es un escenario similar. Ahora, yo lo que noto es que había mucha gente que durante toda esta etapa última, donde un solo partido político y un solo personaje político dominó la escena, que es obviamente Correa. Ya ven que este es uno de los pocos programas de noticias que no se la pasa hablando solo de Correa para ganar rating. Pero ahora sí me toca nombrarlo. Durante esa etapa donde Correa y Alianza País dominaron la escena política, era obvio que siendo mayoría como lo fueron sobre todo en el último periodo legislativo, no iban a necesitar tanto de conversar, de dialogar, de acordar. No había necesidad. Por una cuestión de votos no había necesidad. Yo sí creo que eso, de alguna manera, fue como mal administrado. Lo hemos conversado varias veces. Porque sí, si bien no necesitaban de los votos, hubiese sido bueno que por lo menos se sienten a informar y a dialogar al resto de bancadas políticas. Exactamente. Más de nada que la mayoría de ellos era una planadora. Podían hacer con esos 100 votos lo que querían en la Asamblea Nacional. Pero yo noto que hoy, en cambio, tienes tú a mucha gente que añoraba ese escenario de la conflictividad. Yo no sé finalmente con qué quedarme. ¿Qué es mejor? Si tener un movimiento que controle con una mayoría como la que tuvo Alianza País, que le permitió desarrollar con normalidad, de alguna manera, los temas en el legislativo, o tener estas mayorías que están pegadas con chicle, que dependen de muchas cosas como lo que ocurrió ayer. O sea, tienes una mayoría que es tan endeble que se ha demorado un mes y días en designar autoridades en tres comisiones. Y que no sabes, finalmente, si es que esta mayoría se va a sostener en el tiempo. Porque es una mayoría que funciona en base a acuerdos, a permanentemente dialogar, acordar, no sé a qué más, probablemente, a qué más pueda deberse que esta mayoría se sostenga. Tú sabes que en la política siempre se habla de las famosas cuotas. Los legisladores de provincia, por ejemplo, siempre están tratando de ver que la gobernación, las tenencias políticas, cosas por el estilo, el manejo de las direcciones de salud, de educación, por ahí. Entonces, yo no sé qué tan sólido a estas alturas sea este acuerdo legislativo. Eso habrá que verlo, ¿no? El momento que, a ver, ahora mismo el acuerdo va a pasar de lo operativo a los temas de contenido y a los temas de fondo. Y yo he planteado en varias ocasiones tal vez la expectativa que hay respecto, y lo hemos planteado juntos con Tertulio, la expectativa que hay respecto del trámite de los proyectos relacionados con los temas laborales. Yo creo que va a ser clave ahí conocer cómo se van a adaptar a esas negociaciones y a esos entendimientos los legisladores del IERSA país con los legisladores de CREO y los legisladores independientes. A mí me parece que los temas vinculados a la reforma laboral, la gran reforma laboral, van a ser la primera gran prueba de fuego. Creo que la segunda gran prueba de fuego van a ser los temas económicos. Por ejemplo, cuando necesariamente envíen a la Asamblea Nacional, por un lado la Ley de Fomento Productivo 2, que supuestamente está casi lista, pero cuyo contenido no lo conocemos. Y cuando envían a la Asamblea la inminente reforma tributaria para el último trimestre del año de cara a que se quiere que rija a partir del próximo año y que seguramente de la aprobación de esa reforma tributaria dependerá la aprobación y la composición de la reforma presupuestaria para el próximo año. O sea, ahí en estos temas, creo yo, con Tertulio, amigos y amigas, se va a aprobar el verdadero carácter de este denominado acuerdo de gobernabilidad. Pero digo, para eso habrá un camino que recorrer. Sobre lo de hoy, yo sustituo tus palabras. Yo creo que el acuerdo de ayer y los 75 votos le dan un margen de relativa tranquilidad al presidente César Litardo. A mí me parecía, y cuando ayer lo mencionó Ronnie Aleaga, a mí sí me escandalizó el hecho de que supuestamente había una intención de algún sector político de desestabilizar al presidente Litardo. El hombre tiene poco más de un mes y ya se habla de desestabilizar al presidente de la Asamblea Nacional. Pero es que tienes que ir sumando cosas. Yo ayer te decía que empataba por lo menos tres declaraciones al hilo sobre ese tema. La que nos dio aquí Ronnie Aleaga ayer, un tuit que tomaba cuenta de declaraciones de Danina Cruz, que hablaba también de un proceso de desestabilización dentro de la Asamblea, aunque ella no señalaba responsables de aquello. Y la intervención en el pleno de Vicente Tallano ayer, cuando le dice usted con su equipo jurídico, sus asesores jurídicos están llevando a la Asamblea al barranco. Su presidencia está llevando a la Asamblea al barranco. Entonces, además, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se demora tanto? Claro, por la falta de votos. La falta de votos por la falta de acuerdos. Falta de acuerdos porque no hubo nadie quien lidere ese proceso para acordar. Y me parece a mí que Litardo se dio mucho a las presiones de, ya hemos dicho los nombres, y por ahí, igual, en los alrededores de la presidencia de la Asamblea, me parece que hay muchos bloques de a uno, bloques más consolidados, que están presionándole permanentemente a Litardo. Y Litardo, yo soy de los que también considera, en estos días, ha estado secuestrado por parte de alguna gente que está tratando permanentemente de presionar. Claro, ahora, recibe un aire, vamos a ver hasta cuándo. ¿Cuánto tiempo durará ese oxígeno? ¿Y en qué momento podría ese oxígeno enfrentar amenazas? Dependiendo justamente de el manejo de la Asamblea y de los proyectos que van a llegar. Oye, unas cositas adicionales nada más para ir cerrando el comentario. Para cerrando, ya tenemos a Cristian Cruz al empezar. Algo que nos habían comentado el día de ayer, probablemente hoy se conozcan cambios en el gabinete ministerial, y ahí empatamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que María Agusta Calle deja de ser la embajadora de Ecuador en Cuba. La exasambleísta por Alianza País fue nombrada como embajadora en agosto del 2017. El presidente Moreno no nombró un reemplazo para la representación diplomática. El presidente Lenín Moreno firmó este 18 de junio, o sea, ayer, el decreto ejecutivo 794, en el que agradece los servicios y da por terminadas las funciones de María Agusta Calle como embajadora de Cuba. Ayer se comentaba que a esta embajada iría Raúl Pérez Torres, actual ministro de Cultura, y ahí se confirmaría el ingreso de Juan Fernando Velasco, músico, compositor ecuatoriano, como nuevo ministro. A quien no le fue tan bien como presidente de SAICE, ¿ah? La Sociedad de Autores y Compositores, allí ha habido cuestionamientos en SAICE respecto de la conducción y hay una división sobre la gestión de Juan Fernando Velasco. Aparentemente esto que tú acabas de señalar ratificaría aquello que se ha venido comentando hace semanas. No sé qué otros cambios. ¿Tienes conocimiento de los otros cambios? No, no hay idea. Miren ustedes, vamos a ver qué pasa. Tras la pausa ya estará con nosotros Cristian Cruz. Vamos a ver qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay evidentemente una polémica respecto de algunas de las primeras decisiones y de los primeros anuncios de este organismo. Y por cierto, estos cuestionamientos hoy sobre la supuesta inhabilidad de quien ostenta la presidencia del Consejo para poder ejercer el cargo de consejero y también de presidente del organismo. Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos en la primera hora. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Chut Música 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 Muy bien, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Gracias por su sintonía. Esto es a primera hora por Majestad FM. Comentar a nuestra audiencia que está lista la convocatoria para el día de hoy, esta tarde, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá una reunión, entiendo que es la segunda. Esta convocatoria para la segunda. Está convocatoria para la segunda. Está convocatoria para la segunda. Está convocatoria para las 15 horas en la sala de sesiones del edificio de la Santa Presca, edificio que también ha sido materia de polémica en estas horas. Dentro de la agenda. Esta convocatoria a la juntas. Met permanently. ¡Gracias. Carlos Tuárez, que bueno, extrañamente ha sido cuestionado hoy, y digo extrañamente porque la candidatura de Tuárez fue calificada en diciembre del año pasado, formó parte de la lista definitiva aprobada por el Consejo Nacional Electoral en enero, no fue impugnado el resultado electoral de Tuárez tras las elecciones del 24 de marzo, pero ahora hay algunos sectores que cuestionan una supuesta inhabilidad con base en prohibiciones expresas de la ley del Consejo de Participación Ciudadana en el Control Social. Cristian Cruz visita nuestra mesa de trabajo, él es integrante, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, muchas gracias por la invitación a Radio Majestad, me va excelente. Gracias. Oye, seguro. Seguro. Aunque no integra usted la mayoría dentro del Consejo. Yo le estoy hablando como ser humano, como parte del Consejo, estoy con toda la energía, con toda la buena vibra para poder ser parte de la solución y no del problema. Cristian, ¿cómo están las cosas en el Consejo luego de la elección de las autoridades? Usted no votó por José Carlos Tuárez, no formó parte de esta mayoría de cuatro, integrada por José Carlos Tuárez, por Rosa Chalá, por Victoria de Sintori, por Walter Gómez. Usted no votó con esa mayoría. ¿Cómo están las cosas dentro del Consejo? Bueno, está en una situación donde todos queremos saber un diagnóstico de la institución, queremos saber cómo se recibió la institución. Propuesto yo en el seno de una reunión privada que podamos nosotros tener nuestros planes de trabajo y poder coordinar ciertas acciones. Es verdad, como ha dicho el padre Tuárez, de que el Consejo Transitorio a ustedes no les dejó información, ni actas, ni archivos, y que las oficinas encontraron en pésimo estado. Bueno, yo las oficinas les encontré bien. La información requirente de parte del consejero Tuárez, estamos nosotros esperando que en el transcurso de estos días, entre hoy y el día viernes, se pueda tener los resúmenes o el diagnóstico de cada una de las áreas. Y yo espero que. Pero no hay actas, no hay archivos. No, no, ese es una, ese es un tema muy adelantado. Yo todavía, de manera oficial, no tengo datos oficiales. Entonces, cuando yo tenga los datos oficiales que se les ha pedido a los directores, a los miembros del Consejo de Participación, que entiendo que están elaborando en esta semana, una vez que tengamos esto, podemos hacer un pronunciamiento oficial. Pero tampoco hubo un proceso de transición en el que los salientes a ustedes les informen de esos detalles. No existió, no existió, y debió existir por parte de ellos, por supuesto. Creo que eso faltó de parte del transitorio, que tengan la la iniciativa conjuntamente con nosotros de poder tener un un tema de transición. Serakibe, que fue secretario del Consejo de Participación Transitorio, dijo que intentó comunicarse en varias ocasiones con ustedes y que no pudo. Bueno, no se comunicó conmigo. Nunca le llamó. No sé si me llamó, pero no se comunicó conmigo. Cuando una persona quiere hacer algo, intenta una o dos veces. O le deja un mensaje. O le deja un mensaje, o le hace llegar un correo, un WhatsApp, lo que quiera. O sea, Serakibe estaría mintiendo en este caso. No le puedo decir conmigo, no hablo Serakibe. Conmigo, no hablo Serakibe. Correcto, sí, es importante esta precisión. Ahora, vamos un poco más allá. Desde la óptica de Cristian Cruz, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social de este Consejo que usted integra? Le hago esta pregunta porque hay algunas voces al interior del propio organismo que plantean, por ejemplo, que ustedes revisen las actuaciones del transitorio. ¿Pueden hacerlo? ¿Tienen esa potestad? Yo creo que nosotros debemos tener una idea clara y pedimos información necesaria para tener un diagnóstico de la situación real del Consejo de Participación. Contestando su primera pregunta respecto a cuáles son las competencias. Son cuatro, básicamente. La primera, la participación ciudadana. La segunda, el control social, la lucha contra la corrupción. La tercera, la designación de autoridades. Pero en función de esto, nosotros lo que queremos es transparentar y ejecutar el mandato popular. En el artículo 424 de la Constitución del Ecuador manifiesta que las competencias y la institucionalidad se debe respetar. Y en función de eso, yo apelo y aspiro a todos los ecuatorianos que por tres ocasiones se han manifestado de manera voluntaria y a través de elección popular que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera en la Asamblea Constituyente en el 2008. La segunda a través de la consulta popular en el 2018. Y la tercera, el 24 de marzo del 2019 en elección. Entonces, esto está claro, absolutamente claro. Pero le insisto, ¿el Consejo podría revisar las decisiones del transitorio? Legalmente el Consejo tiene unas atribuciones limitadas que las tenemos que respetar. Uno tiene que estar siempre el sujeto en marco de la Constitución y de la normativa. Eso querría decir que ustedes están conscientes de que el Consejo transitorio tuvo capacidades extraordinarias que le permitieron, por ejemplo, evaluar a las autoridades de control. Capacidades que, entiendo, ustedes no las tienen. Así es. Son dos momentos históricos que nosotros debemos de entender jurídicamente lo que ha pasado. En primera instancia, el transitorio tuvo un pedido de mandato popular explícito, en que el mandato popular le daba la posibilidad de poder evaluar, cesar y designar autoridades. Pero le pregunto, consejero, ¿qué tal si a través de ese mandato popular el Consejo transitorio cometió algún exceso o alguna irregularidad? ¿Ese mandato o incluso la resolución de la Corte Constitucional le brinda a los transitorios de no ser observados o de no ser investigados? O sea, porque digo, si hay una irregularidad, por más mandato que existe y por más resolución de la Corte Constitucional, amerita una investigación. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos establecer un diagnóstico real y en función del diagnóstico real que estamos pidiendo en estos días que se puede evaluar con documentación, con la documentación pertinente. Si es que habría alguna irregularidad, alguna cosa que no estaría claro, inmediatamente pondríamos nosotros en consideración, conjuntamente con los medios de comunicación, para que la ciudadanía pueda evidenciar. Hay la iniciativa, leí ayer, de convocar al presidente Eduardo Mendoza, al expresidente Eduardo Mendoza, quien terminó liderando el transitorio. Y lo otro, me piden que le pregunte si es que podría ser el secretario Seraquive objeto de investigaciones también, porque hubo periodistas como Carlos Vera que permanentemente publicaban denuncias por excesos cometidos por el exsecretario. Todo esto lo que usted acaba de manifestar, nosotros tendremos que analizar y tengan la plena certeza y la seguridad que todo lo que no esté apegado a la ley, que todo lo que esté hecho fuera de la ley, nosotros vamos a evidenciar y vamos a motivar para que sean las instancias necesarias las que finalmente imitan un criterio, pero nosotros vamos a motivar y vamos a estar vigilante. Eso ha pedido la ciudadanía y para eso estamos aquí, dentro del Consejo de Participación, Ciudadana y Control Social. Le preocupa al consejero Cristian Cruz esta decisión previa adoptada por el Acorde Constitucional, que de alguna manera blindó las decisiones del Consejo Transitorio, es decir, en estas horas, me parece que fue el viernes pasado, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, ante una pregunta de algún colega, ha ratificado que con la resolución de la Corte Constitucional, ustedes no pueden ir más allá de lo que dice esa resolución de la Corte Constitucional. ¿Le preocupa ese blindaje previo que emitió la Corte Constitucional sobre las acciones del Consejo Transitorio? Yo respeto la ley y la Constitución en primer lugar. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que ha pasado? Y si hay algo que aclarar, por supuesto, con todo el énfasis del caso y apegados a la ley y a la normativa, lo vamos a manifestar públicamente. Usted le ve muy diplomático, le veo respeto a estas inquietudes que le planteo. No, no, yo soy muy concreto. Hay que respetar la ley y la Constitución, pero no vamos a dejar pasar por alto ninguna acción, ni del transitorio, ni del resto de los consejos que han funcionado. O sea, si es que dentro de estos diagnósticos que estamos solicitando, a ver, ¿qué le ha faltado hacer a los consejos? No solamente al transitorio, porque esto no va con dedicatoria, sino a todos los consejos. Por ejemplo, tema de participación ciudadana, tema de lucha contra la corrupción, tema de designación de autoridades. Podría revisar la designación de autoridades, por ejemplo, los procesos que desembocaron la designación de autoridades. Nosotros deberíamos, y eso deberíamos analizar cada uno de los procesos, porque es importante saber cómo se hizo, cómo se evaluó, pero fundamentalmente nosotros debemos estar apegados a la ley. Si es que habría algún anovalía, algún tema en particular, inmediatamente lo podríamos nosotros en consideración de la ciudadanía y que la ciudadanía conozca cuál es la situación real del Consejo de Participación. O sea, tenemos que transparentar. Aquí fuimos nosotros electos para transparentar, para ser independientes, apartidistas. Aquí hay que liderar cambios profundos, sin lineamientos políticos, sin odios. Y en función de eso, toda la apertura de parte mía, para que se pueda evidenciar todas las cosas que sean necesarias para transparentar todos estos procesos y todas las acciones del Consejo de Participación y de nosotros ahora como autoridades. Nadie por encima de la ley y nadie por encima de nadie. Muy buena información la que nos ha dado usted con respecto de que, por ejemplo, no ha sido llamado nunca por el exsecretario Seraquive. ¿Fueron contactados quizás por alguna autoridad de gobierno o se reunieron con algún miembro del gabinete o asesor del presidente de la república? Yo me he reunido con varios sectores sociales y con varios movimientos, por supuesto. Me he reunido con varios en función de encontrar un camino hacia la transparencia, hacia la democracia. Como candidato al Consejo de Participación tuve la oportunidad de estar reunidos con diferentes sectores sociales y mi apego y mi independencia ha sido fundamental. Quiero mencionarles a ustedes, no sé si ustedes conozcan, que cuando nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2008, a través de la Asamblea Constituyente, yo le aposté al Consejo y fui el mejor puntuado en su momento entre dos mil quinientos postulantes a través de un concurso de oposición y mérito. ¿Para el primero transitorio o para el primero definitivo? No, no, para el primero. Cuando nace el Consejo de Participación. Para el primero definitivo, correcto. Y cuando nace el Consejo de Participación, luego de dar una prueba... El que presionó la señora Juana Miranda, me parece, ¿no? Ese fue el primero. Sí, me parece que sí, no estoy seguro, pero el primero... Juana Miranda y luego Fernando Sedeño, sí. El primer consejo. Entonces, cuando nace esto, siendo el primero en su momento, después de un concurso de oposición y mérito... ¿Qué pasó? El momento político histórico, que todos nos hemos dado cuenta cómo ha funcionado el Consejo de Participación. Siendo primero, me ubicaron octavo y luego con impugnaciones. Ahora vuelvo a apostarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque sé que el concepto del Consejo es fantástico, es maravilloso. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O qué nos permite? Modernizar la democracia. Que los ciudadanos independientes, a partidistas, con una hoja independiente y muy completa. Disculpenme en hablar en primera persona, por favor, pero la ciudadanía debe saber que yo soy consultor de gobiernos autónomos descentralizados dentro y fuera del país. Tengo dos carreras universitarias, soy capacitador, tengo una enciclopedia escrita, soy campeón mundial en artes marciales. He reunido una serie de requisitos como el resto de candidatos para poder postularme. Por eso el día de hoy voy a hacer un llamado al Consejo y al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que de estos puestos que depende la estabilidad y el futuro de nuestro accionar dentro del Consejo puedan ser todos los o la mayor parte o los mejores perfiles de los participantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debemos actuar como estadistas, con sinceridad, con honestidad. Ahora, el concepto es muy bueno, lo dice usted, consejero, pero hay gente en la opinión pública, en los sectores políticos, que en este momento están tratando de impulsar desde una consulta popular hasta enmiendas vía Asamblea Nacional para cambiar, para modificar la Constitución y o desaparecer al Consejo o suprimir y restarle atribuciones y competencias al Consejo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con eso? ¿Y cómo recibe usted, que es ahora un consejero electo a través de la votación popular? Yo no me voy a meter a cuestionar si fue con 100 mil, con 200 mil o con un millón de votos. Ustedes simplemente fueron elegidos a través de las reglas que nos impuso una consulta popular promovida por el gobierno y por el señor Lazo. Entonces, ¿qué decir y qué responder a todos quienes hoy están planteando la desaparición del Consejo? Yo soy un demócrata. En primer lugar, quiero decirles que el pueblo ecuatoriano por tres ocasiones se ha manifestado que debe existir un Consejo independiente, primero. En segundo lugar, yo respeto la voluntad del pueblo ecuatoriano y si ellos quieren emitir, hacer, que hagan lo que quieran. Me gustaría tener un debate público para que podamos manifestar nuestras posturas y que sea de manera objetiva, técnica, profesional, a una altura diferente que los ecuatorianos queramos para poder sostener nuestras ideas. Pero quiero decirles fundamentalmente que al intentar esto o manifestarlo públicamente, están violando la Constitución, el artículo 424, que dice que hay que respetar la norma suprema. Y dentro de la norma suprema está la expresión máxima del Ecuador, que es la voluntad popular. Y tenemos nosotros que tener criterio y objetividad en las cosas. Si ellos, en su momento, pensaban de esta manera, yo no hubiese esperado estar en un transitorio mucho tiempo, sino desde el primer día hubiese promocionado esto, por supuesto. Debe existir lógica entre su pensar y su actuar. ¿Y esa lógica está ocurriendo hoy o no? No le veo lógica. Yo creo que el ex consejero Dávalos, si esta motivación tenía y esta cosmovisión que yo respeto, tenía en su momento, debió hacerlo desde el primer día. Pero es que además, a mí, es otra de las cosas que me parece... Dávalos, no Dávalos. Dávalos. Me quedé pensando en Dávalos. Dávalos. Pablo Dávila, dice usted. Sí, sí, perdón. Pablo Dávila, el ex consejero. Esa es otra de las cosas que me parece increíble, las incoherencias y otra vez un comportamiento impresentable de nuestra clase política. Tú dices quien estuvo... Pero desde luego, cuando estuviste ahí, el consejo era muy bueno, ¿no? Y permítame hacer una aclaración. Y ahora, ya que fueron elegidos por la norma, ya no vale. Uno tiene que aplaudir los aciertos que han tenido el transitorio y el resto de consejos, y los desaciertos nosotros tenemos que cambiar, por supuesto. Aquí no todo es bueno ni todo es malo. Tenemos que pensar que en las cosas todo es perfectible, hay que mejorarlo. Y también una cosa que me llama la atención, de forma, no de fondo, el momento que, faltando pocas semanas o meses para que termine el transitorio, ellos decidieron bajarse, por ejemplo, el tema del sueldo de la remuneración. Cosa que debería así... Cosa que debió manifestarse desde el primer día. Las cosas ya no se dicen, las cosas se sienten. Y en función de esto, uno tiene que ser pragmático, frontal, directo. Y eso está esperando el país. Y en función de eso, estoy dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para aplaudir las cosas buenas de todos. Aquí el país no es de un grupo político, aquí no. Aquí somos todos los ecuatorianos. Porque se habla de una década ganada. Se habla de una década perdida. ¿Quién tiene la razón? Yo propongo una tercera vida. Depende de la visión, ¿no? No, yo propongo... Porque eso se necesita tener auditorías sociales para tener una objetividad real. Entonces, en función de eso, yo propongo una tercera vía. La vía de los ecuatorianos. Aquí nosotros debemos estar más allá de una bronca de partidos políticos. Aquí los ecuatorianos necesitamos tener un país tranquilo, equilibrado, consciente, transparente, honesto. Donde exista seguridad, donde exista trabajo, donde exista honestidad. Consejero Cruz, sé que tiene otra entrevista de televisión, así que voy cerrando este diálogo. Le quiero preguntar, ¿cómo ve usted la situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Le hago esta pregunta porque hoy han surgido cuestionamientos respecto de la supuesta inhabilidad que habría tenido el padre José Carlos Tuárez para ser candidato y para ser consejero. Bueno, esa pregunta sería importante que usted la manifieste al consejero Tuárez. Yo veo que nosotros inicialmente tenemos esa aspiración de recuperar el Consejo de Participación, de marcar una línea independiente, independiente, de luchar en función y a favor del país. Creo que esas preguntas que le competen al consejero Tuárez sería importante que usted le invite y le manifieste. Yo espero, por el bien del país, que este Consejo de Participación sea una sola fuerza, una sola voz. O sea, yo le voy a decir, y si me permite, con todo respeto, le voy a dar mi opinión, que además he expresado en mis redes sociales. A mí me llama poderosamente la atención que es sobre José Carlos Tuárez y no es defender al presidente del Consejo, sino que simplemente ubico las cosas en contexto. El hombre se presentó como candidato y su candidatura fue calificada en diciembre del año pasado y nadie le impugnó. El hombre ganó la elección el 24 de marzo y nadie le impugnó. Y resulta que hoy, cuando asume la presidencia, se dan cuenta que supuestamente había tenido una inhabilidad. Por eso le planteo esa pregunta. A mí se me llama poderosamente la atención que hoy se den cuenta de una supuesta inhabilidad de quien ostenta la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso le pregunto a usted su opinión sobre este escenario. Que digo, uno podría pensar, se pretendería contribuir a desestabilizar el Consejo. ¿Usted cómo le ve? No, todo lo contrario. Yo tengo que fortalecer el Consejo. Yo tengo que hablar desde el seno, desde la participación ciudadana. ¿Va a apoyar usted al presidente Tuárez? Aunque no haya votado por él, ¿lo va a apoyar? Con respecto a este tema, con respecto a este tema puntual que usted manifiesta, uno tiene que ser respetuoso. Entonces, el Consejo Nacional Electoral en su momento tuvo la posibilidad de, o sea, de manifestar o de inundar o de descalificar. A mí no me compete eso. Ahora, como consejero, yo aspiro y fortalezco el espíritu de cuerpo, porque así deben ser los ecuatorianos. Aquí nosotros tenemos que estar a favor de la verdad. Y en función de eso, ya en su momento, las personas que están promoviendo, manifestando eso, tendrán el legítimo derecho de impulsar, y el consejero Carlos Tuárez, el legítimo derecho, por supuesto, de defenderse. Pero como cuerpo colegiado, todo tuvo un proceso dentro de un tiempo determinado, y eso faltó por hacerlo. Una última pregunta que me pide la audiencia, que se la formule, consejero, es a propósito de esta renuncia de Patricia Schettini al Consejo de la Judicatura. Ella presenta la renuncia a la Asamblea Nacional, pero no al ente nominador, que fue el Consejo de Participación Ciudadana. Tienen que revisar ustedes este tema, esta dimisión. ¿Por qué? Porque nos lo dijo aquí la presidenta de la Judicatura, que Jorge Moreno sería quien reemplace a la consejera Schettini, y ahí no se respetaría el principio de paridad. Es decir, que sea una mujer, finalmente, quien reemplace a la doctora Schettini. ¿Van a revisar ustedes este tema o no? Nosotros lo que tenemos que revisar es lo que nos sujeta dentro de las competencias y lo que ingresen oficialmente. Entiendo yo que debió hacerlo de manera formal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si lo hizo a través de la Asamblea, bueno, ya veremos dentro del seno del Consejo qué posición optamos. Como nos dijo que le hagamos dos, esta sí es la última. Es que quiere tres. Me escriben. Es que sé que tiene una entrevista en un canal. ¿Va a mocionar o el Consejo debería designar un contralor? Me piden que le pregunte eso. ¿Cuál es su postura sobre el contralor? Ya se pronunció. Hay cosas que no podemos nosotros romper. Sobre ese tema no hay cómo hacer nada. Constitucionalmente, dentro del marco legal, no se debería hacer. No se debe hacer. ¿Ok? Porque nosotros debemos fortalecer la institucionalidad del país. Debió haberlo hecho el transitorio. Pero debió haberlo hecho el transitorio porque tenía la posibilidad de evaluar, de cesar y de designar las autoridades. Pero nosotros tenemos toda la posibilidad de analizar y de tener un diagnóstico, no solamente de ese proceso, sino de todos los procesos. El hecho que tengamos un diagnóstico claro y preciso no quiere decir que nosotros vamos a irnos en contra de la ley y de la Constitución. Y si habría alguna irregularidad, por supuesto, vamos a manifestar públicamente que esto pasó. O sea, no podemos nosotros hacernos de la vista ciega tampoco. Correcto. Estamos expectantes entonces de las primeras acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos recibido por primera vez en esta mesa de trabajo a Cristian Cruz, integrante de su organismo. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a nuestro invitado. Siete de la mañana con nueve minutos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, con todos sus programas. Gracias por la sintonía. Siete de la mañana con diez minutos. Buenos días a don José Luis, que ya nos escribe y dice un cordial saludo a los contartulios. Integrándome, qué gusto. Igual que todos los que se unen a nuestra transmisión del Facebook Live, a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Y por cierto, la señal abierta, a través de la cual llegamos hasta sus hogares, sus vehículos, a través de 89.7 en Pichincho, 88.5 en Menaví, 97.5 en Esmeraldas. También aquí ahora se sintonizan a través de internet, visitando www.radio.majestad.com. Pero tomemos los temas legislativos. Hicimos una valoración y generamos una opinión que es absolutamente personal de quienes habla del contartulio. Son apenas opiniones respecto de cómo leemos, esto se llama periodismo de interpretación, cómo interpretamos lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional. Traslademos justamente esa interpretación a nuestro invitado, el doctor Esteban Torres, quien es asambleísta por la provincia de Tumuragua, en representación del Partido Social Cristiano. ¿Cómo interpreta los últimos episodios lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? Doctor, bienvenido, buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, en efecto, por fin se conformaron las tres comisiones que faltaban en la Asamblea. Lo hicieron de una forma que, creemos algunos, no era la legal. Pero la fuerza de los votos en el pleno es la que estamos acostumbrados a que decida varias circunstancias, que es lo que pasó ayer. Entonces, el asambleísta tallano presentó una moción precisamente para que se dé la integración de una forma legal, como se esperaría. Sin embargo, como le digo, la mayoría, la nueva mayoría parlamentaria que existe en la Asamblea, ni siquiera se calificó de esa moción, sino que se dio paso a aquella por la cual se integraron y se dieron a dedo ciertas comisiones, que yo creo que es un error, más allá de lo legal, porque no se olvidemos que cada comisión necesita también tener gobernabilidad. Entonces, me preocupa, por ejemplo, que en la Comisión de los Trabajadores, donde está la asambleísta Carrón, con quien no tengo absolutamente nada en lo personal, pero creo que va a ser difícil porque nace, digamos, esta comisión con una falta de apoyo de los propios comisionados, y yo no sé realmente una comisión tan importante cómo va a avanzar. Entonces, al final se dio, por fin, se dio, por lo menos se dio, luego de tres semanas o cuatro semanas de que estamos en incertidumbre y esperemos que haya gobernabilidad y haya un trabajo ordenado. Esa era una de las inquietudes que nosotros planteamos con Fabricio en el comentario de este espacio de noticias, legislador, es si esta, finalmente, imposición del Pleno de la Asamblea a través de la dictadura del voto va a generar el espacio de gobernabilidad necesario en cada una de las comisiones, y sobre todo en la que usted señala. Digamos, tenemos prácticamente la misma inquietud. El nombre de María José Carrón no generaba consenso en el Pleno y tampoco generó consenso dentro de la comisión. No, ese es el problema. Se da con una imposición, digamos, sostenida durante semanas de que ese tenía que ser el nombre, que ese tenía que ser el nombre, al final se dio. Pero yo digo, también la mayoría que se ha conformado en la Asamblea, que es normal que se haya acuerdos, no sé qué tan sólida sea, porque si está por este tipo de cosas, este tipo de personas, yo no sé si van a sostener, por ejemplo, una reforma laboral integral que le toca venir al gobierno. Un tema tributario. ¿Qué duda tiene, por ejemplo, sobre estos temas, el laboral o el tributario o el económico, que inminentemente va a ser analizado por la Asamblea en el curso de los siguientes meses? Bueno, es que son temas tan complejos que son necesarios, además, no sólo para dar curso al acuerdo que se ha dado con el FMI, sino porque son necesarios para la reforma precisamente del país. Vea usted lo que está pasando en el tema inmobiliario, en el tema inmobiliario. Hay graves problemas. Entonces, yo no sé si esta mayoría sea sostenible. Vea usted que el bloque de creo ni siquiera están todos sus integrantes. Hay dos o tres que están fuera de este acuerdo. Fabricio López y Roberto Gómez, por lo menos. Más Lourdes cuesta que meses la casa se paró. Se salió. Y peor aún, por ejemplo, si ese bloque tenía o estaba pensando en alguna opción presidencial del 2021, es desgastante. Entonces, yo no sé si eso ahí se privilegió, digamos, de intereses cortos, de corto plazo, de tener alguna representación en la Asamblea, sacrificándose alguna vez si existió algún proyecto presidencial del 2021. Entonces, yo creo que en esa coyuntura es difícil que se sostenga ese tema. Y lo de ayer ya vimos, o sea, las propias caras de los varios asambleístas de momento que se votaba por la asambleísta Carrión, no eran de felicidad ni de algarabía, sino de decir, bueno, aquí estamos también nosotros teniendo nuestra tajada y vamos a dar eso. Entonces, yo no creo que sea muy sostenible en el tiempo. Ahora, yo sí quisiera plantearle a usted una pregunta que nos hacíamos con el contertulio, legislador. ¿Qué hay detrás de la elección de María José Carrión? O sea, ¿por qué ella, siendo un personaje además tan cuestionado, por la misma bancada de Creo que ayer le puso los votos, que es algo que también a mí me resulta una muestra de incoherencia total y absoluta, ¿cómo una persona tan cuestionada durante estos últimos años, en las dos legislaturas, nuevamente vuelve a emerger como presidenta de una comisión tan importante como la de los trabajadores? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que ustedes creen? Yo no sé, yo voy a especular aquí un poco. Yo tengo una buena relación con la asambleísta Carrión, yo la considero mucho. Sin embargo, no sé si, no solo en el caso de ella, sino de otros legisladores, del hecho de, digamos, la necesidad de sostener dignidades en la asamblea, ya sean vicepresidencias o presidencias, y yo no sé por qué también, porque el trabajo legislativo se puede hacer también fuera de una presidencia de comisión, una vicepresidencia, yo no sé si también es un interés del propio gobierno, porque como le digo, vienen temas complicados en la comisión de los trabajadores, en donde precisamente hace falta una persona de experiencia, con manejo político, para sacar ciertos proyectos de leyes, pero eso es lo que me preocupa también, que aún así sea una persona con experiencia, si se puede decir, si con cuestionamientos o con aciertos, necesita gobernabilidad en su propia comisión, sino ya va a pasar lo que pasó en otra asamblea, en donde simplemente no le daban quórum. Entonces no le dieron quórum, ya no me acuerdo a quién, y se tuvieron que cambiar las dignidades, porque simplemente era ingobernable. Entonces, esos temas, y la asamblea con un prestigio, además, que está por los suelos, con las últimas cosas que ha hecho, y que anda a dos años contra el LOC para cumplirse estas cosas. Entonces yo creo que es complicado. Yo no me explico mucho el asambleista tallano, más allá de que sea o no el Partido Social Cristiano, era un abogado respetado o conocedor del tema, entonces yo creo que igual hubiera sido un nombre muy útil para esa comisión, pero así le digo, la fuerza de los votos es decir de todo. Lo que pasó ayer, digamos, deja debilitado al Partido Social Cristiano, al Bloque Social Cristiano en la Asamblea. No, yo creo que le deja fortalecido, le deja fortalecido porque le da, primero, la oportunidad de sostener tesis distintas a una mayoría, que eso le permite diferenciarse, le permite contrapuntear en ciertos puntos que crea pertinentes. Y luego, además, le dejó con la fuerza de la fuerza legal, es decir, los argumentos legales que se esgrimieron, que no significaban de él al señor tallano tal comisión, sino decían que las comisiones decidan, permitan que las comisiones, que es como se tenía que decidir también en la ley. El Pleno nunca decide el tema de comisiones, salvo, por supuesto, que no se haya dado alguna resolución. Entonces, yo creo que la fuerza de lo legal, y en este caso también de lo político, lo ha dejado fortalecido a la bancada. Ahora, legislador, el Partido Social Cristiano tiene, desde mi punto de vista muy particular, al menos un comportamiento ambivo con respecto de este famoso acuerdo, porque para mí es y no es parte del acuerdo. Es parte del acuerdo porque vota por las seis dignidades restantes después de la presidencia en el CAL. Claro, uno vota por Litardo, pero vota por los otros seis. Por Solorzano, por Donoso, por Reyes, por Campaín, por Cambala y por Ana Belén Marín. Entonces, pusieron sus votos para elegir autoridades, excepto Litardo. Es que, bueno, esa fue siempre la tesis del Partido Social Cristiano, al menos cuando nos reuníamos en las bancadas antes de las sesiones, era esa. Precisamente el partido sostenía que era necesario un cambio de manejo en la Asamblea y que no sea alguien de Alianza País. Si hubiera sido cualquier otra persona y no de Alianza País, probablemente hubiera tenido también el voto del Partido Social Cristiano. Y en lo segundo, mientras se respete el CAL, que es el puesto que le corresponde por tema, un tema legal al partido, el partido no tenía problemas en apoyar, por ejemplo, a que más partidos tengan representaciones en el CAL, o incluso las vicepresidencias. Por eso se apoyó el nombre que sea luego de la vicepresidencia. Entonces, yo más bien ahí le he visto algo de coherencia. Me gusta, me parece interesante el hecho de que no está peleando oposiciones y desgastándose precisamente por una vicepresidencia, por una presidencia. Pero ayer pelearon la presidencia de los trabajadores. Bueno, porque así decidió la comisión, porque también lo que pudo haber pasado es que no habían los votos y no le elegían al señor Tallado y le elegían a alguien más. Entonces, más lo que se privilegió es primero la decisión de las comisiones, luego también la nulidad declarada por el CAL. El precedente es gravísimo. El CAL ahora puede declarar la nulidad de cualquier decisión legislativa. Puede revisar los informes que aprueben las comisiones. Absolutamente todo. Entonces, con ese precedente, que también es lo que se critica, se abre una caja de Pandora que puede permitir cualquier otra nulidad. Entonces, eso es lo grave también, ¿no? Ayer hubo un cruce interesante entre Tallano y Fausto Terán, de Alianza País. Tallano les dijo a ustedes que antes traicionaron a su líder, ahora son cachiporreras de otro, y Fausto Terán les dijo, ahora se juntan el agua y el aceite, el correísmo y el Partido Social Cristiano votan juntos. ¿Están votando juntos con el correísmo o no? ¿O fue un tema coyuntural? No, hay veces, por ejemplo, en ciertas votaciones hay votos en donde está la bancada del Partido Social Cristiano, vota con, está con Creo, otra está con Alianza País, otra está con... Dependiendo de cada punto en general. Sí me pareció interesante, porque claro, los que estamos viendo desde lejos los toros, vemos cómo... No, usted no ve tan de lejos. Bueno, estamos ahí, pero no estamos, digamos, en Alianza País o en el correísmo. Y al menos a mí en lo personal sí me sorprende muchas veces que hablen mal de un exlíder, al cual le debían todo, le debían hasta los puestos. Muchas de las personas ahí tienen sus méritos personales, pero quien sabe, por méritos políticos no llegaban ni a presidentes del condominio. Entonces, eso es curioso, a mí siempre es muy curioso eso, y que claro, se despotrique contra un proyecto que antes defendieron. Eso es algo sin duda novedoso y curioso que dijo ayer el asambleísta tallano, y que creo que tiene razón. Ahora, claro, cada quien tiene su posición política y es dueño de sus decisiones, pero sí, al menos alguien que no ha estado ni en Alianza País ni en el correísmo, nunca sí es curioso ver esa bifurcación. ¿Usted cree que con lo que ocurrió ayer, César Litardo logra un respiro, ha logrado un respiro en la conducción de la asamblea? Yo creo que lo que ha hecho ayer, que es por lo menos ya convocar a la sesión, estar en la sesión, porque tampoco... Bueno, la cuarta fue la vencida. Ya la cuarta fue la vencida, y por último, así no tenía los votos. Tenía que convocarla, porque no se puede tampoco... No había cómo dilatar más esto. No, tirar la pelota no le ayuda a él tampoco. Finalmente ayer hubo una decisión, digo, ¿esa decisión le da un margen de gobernabilidad a Litardo? Yo creo que sí, yo creo que es un buen hombre, yo creo que se está sentando todavía en el puesto. Lo de ayer le da algo de respiro, porque por lo menos ya no está en este limbo de no tener las cuatro comisiones o las tres comisiones. Pero, y rescato también el hecho de que él haya estado, porque tampoco se puede mandar a los vicepresidentes a presidir las sesiones importantes y ausentarse en aquellas que hace falta que esté. Ayer estuvo, eso saludo yo, se tomó una decisión política, estamos en política y también quienes estamos acá entendemos que la fuerza de los votos podía suceder, podía derivar en eso. Entonces, esperemos que, como le digo, haya gobernabilidad en esas comisiones, sería lo ideal, y que hayan proyectos importantes, ¿no?, para estos dos años de la Asamblea y que no nos creemos solo en los escándalos. Ha sido un mes que estas tres comisiones no han podido trabajar, no han podido sesionar. Creo que de ahora en adelante, una vez que se ha definido la elección de autoridades, en las trece comisiones ya de la Asamblea Nacional, van a tener que empezar a elaborar reformas y proyectos de ley. ¿Por dónde debería empezar esta segunda mitad de periodo de la Asamblea? ¿Cuáles son las prioridades de criterio suyo? Bueno, tienen que en efecto hacer el cronograma, presentar al presidente el cronograma que sea aprobado, que los secretarios, por supuesto, ya se instalen a trabajar, imagínense, tres semanas o cuatro semanas sin trabajar. Y yo creo que cada comisión tiene un tema puntual. Yo estoy en la de justicia, por ejemplo. En el tema de justicia estamos terminando ya las reformas del Código Agrónico Integral Penal en materia de tránsito, el informe para el segundo debate de reformas del Código, y ya está en el Pleno. Y se viene un tema muy importante, que es el Código de la Democracia, con un contrarreloj, porque no se pueden hacer reformas antes del año electoral. O sea, tienen chance máximo hasta enero, creo yo. Máximo hasta enero, incluyendo el veto del presidente. Entonces, estamos contrarreloj, y hay un tema ahí, porque hay varios proyectos de reforma al tema de la democracia por parte de actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso se tiene que, como le digo, juntar, hacer un trabajo contrarreloj. Y al menos en la comisión que estoy yo, les puedo decir cómo está ese trabajo, y esperemos que las otras que todavía no tienen ni cronograma, se apuren. ¿Cómo está el trabajo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con la nueva presidenta, con Jimena Peña? Bien, la presidenta ha presentado un cronograma interesante. Hay un apoyo en la comisión también en ciertos puntos. Y hay una discusión muy rica también en temas jurídicos. Para un abogado, al menos yo soy abogado, es interesante estar en esa comisión. Pero yo veo que, bien, esperemos que las cosas se hagan de forma democrática también, también permitiendo que todas las voces de la comisión participen y, por supuesto, se les permita presentar sus observaciones en cada texto. De los productos que están listos en la comisión, está claro que estamos a puertas de que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca en segundo y definitivo debate el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se incorpora la posibilidad de la despenalización por aborto en casos de violación y también la despenalización del uso de cannabis para fines terapéuticos. Uno, ¿ya se sabe quién va a ser el ponente? Eso todavía no se ha decidido. Yo hablé con la presidenta precisamente porque ustedes saben que el ponente, que puede ser la propia presidenta de la Asamblea o cualquier otro asambleísta de la comisión, tiene un manejo muy importante en este código. Es quien puede incorporar los cambios. Y además, cuando se termine el segundo debate, es quien tiene la apostada de incorporar los cambios que crea o no. ¿Termina siendo el legislador más poderoso en el segundo debate? Termina siendo el más poderoso y en este tema, al menos que es tan complejo, y espero que no nos hagan lo de siempre, que es el texto que está listo en su curul, tiene cinco minutos para leer y vote. ¿Cómo cree usted que se debería dar el debate y la votación de este tema? Le hago esta pregunta porque usted públicamente ha expresado y de hecho no votó por el informe porque ha expresado su reparo sobre estos dos temas polémicos que he señalado, el aborto por violación y el tema del cannabis para fines terapéuticos. Yo lo que esperaría es que se levante una moción en el pleno, se presente una moción para que la votación no se dé de forma integral, sino se dé por secciones o capítulos o incluso por libros, para que precisamente haya la posibilidad, primero, de intervenir en cada tema. Es decir, que un asambleísta no en diez minutos tenga que evacuar todo el COIP, que es realmente complejo, sino que tenga cuatro intervenciones, al menos las intervenciones que sean, para solventarlos. Y lo otro, como le digo, que se vote de forma separada para que precisamente estos temas que son muy sensibles no impidan que temas positivos o en general del Código se aprueben. Porque yo lo que me temo es que por la objeción a un artículo se puede crear toda una reforma que sí es beneficiosa, sobre todo en temas de anticorrupción. En lo relacionado con las reformas al Código de la Democracia, que también es materia de la Comisión de Justicia y el legislador, por dónde pasan y viendo todos estos inconvenientes, problemas que hemos tenido, ahora este último, sobre la polémica que hay en torno a la calificación o inhabilidad de la candidatura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las reformas más importantes, las modificaciones más importantes en materia electoral? Bueno, entiendo que hay un tema procedimental que están en problemas, porque el Consejo, hay un consejero del Consejo Nacional Electoral que tiene reformas o un paquete de reformas, o ha dicho que va a presentar un paquete, pero él como persona no lo podría presentar, debería ser un proyecto precisamente de la entidad. Entonces, cuando eso un poco se subsane, creo que ahí hay temas interesantes a los que yo me opongo, por supuesto, pero que están en el texto, como la eliminación de movimientos locales. Yo precisamente presido un movimiento local en tu hogar, un poco de cambio, no podría estar de acuerdo con eso. Y temas que me parecen un poco irreales, aunque yo entiendo que en el debate sean importantes, la regulación en redes sociales de la campaña, hablando con los servidores de Facebook, Twitter, me parece un poco complicado. Ni siquiera en la elección americana en el 2016 se pudo, en la del 2020 tampoco se podrá ir en el Ecuador, ya le digo, ni siquiera controlamos las cárceles bien, como para estar controlando el Internet en temas electorales. Entonces, sin embargo, eso en la discusión está muy bien y veamos al final qué reforma sustancial se hace, porque hacer una suerte de gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada tampoco tiene mucho sentido. Correcto. Por cierto, ahí hay confirmación de la postulación de Trump a la reelección. A la reelección, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a ganar. Lo más seguro, porque va a competir contra Bernie Sanders nuevamente. Al candidato más centrista le acaban de llevar a la extrema izquierda y yo creo que eso les aleja del centro político. Claro, y además la economía de Estados Unidos como que anda en un buen momento. Claro, recuperándose. Sí, sí, sí. De acuerdo. Son trompistas los cortes de estudios. No, 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 no. Para nada, no, no. No nos ubiquen en ese espectro político ideológico. Para nada. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Muy bien, legislador. Esteban Torres, asamblevista del Partido Social Cristiano por la provincia de Tungurá, o aquí en A Primera Hora, 7 con 28. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir. Es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de 30 mil dólares para papá y mamá. Todos tus consumos desde 50 dólares con Pacificar Crédito y débito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico, aplican restricciones. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos prepara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien. ¿Qué tiene de previsiones contra tú? ¿Quién es la agenda legislativa que está...? La agenda legislativa está de terror. De terror. Sí. A ver, ¿qué tenemos? A ver, por acá, verás. Ocho de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario para Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Ocho y media, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud. A la misma hora, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, que recibe al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Nueve de la mañana, Comisión de Relaciones Internacionales recibe a la Ministra del Interior, María Paula Romo. Al comandante de la Policía, General Nelson Urius. Al Teniente Coronel José Luis Casco, del Servicio Aeropolicial, para hablar de la situación carcelaria del país. Nueve horas con treinta minutos, sesión de la Comisión del Régimen Económico, para seguir con el proyecto de optimización y eficiencia de trámites. ¿Qué más tenemos en la mañana? Sesión de la Comisión de Biodiversidad a las diez de la mañana. Diez de la mañana, Comisión de Justicia. Sesión. Tenemos a las catorce de las treinta, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Tenemos también en la tarde, catorce de las treinta, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá al Ministro de Defensa Nacional, igualmente para continuar con el análisis de la crisis carcelaria. Y esto va a estar muy importante en la agenda de la Comisión de Soberanía de Relaciones Internacionales, que de las comisiones me parece la que va a tener la agenda más importante hoy. La Comisión de Derechos Colectivos también hablará con algunas autoridades sobre el último decreto ejecutivo vinculado a la situación de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía. Tenemos también la Comisión de Fiscalización, que va a continuar con el análisis respecto de las denuncias. Van a la maternidad Isidro a llorar hoy. Ah, mira tú, mira tú, ahí tiene ese tema, ¿no? Extensa la agenda legislativa, trabajo netamente en comisiones durante la jornada del día de hoy. Muy bien, por acá tenemos invitación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lanzamiento de la Mesa de Educación Superior en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación. Esto va a ser a las diez horas en el edificio de la Escuela Politécnica Nacional EARME, piso cinco, sala de convenciones en la Toledo y Madrid. Acá tenemos una invitación también a la que seguro el Contratulio estará en primera fila. La Corporación Editorial Nacional se complace en invitar a la presentación del libro Julio César Trujillo, Misión Cumplida, el Consejo de Participación Transitorio 2018-2019, que se efectuará en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador, hoy miércoles 19 de junio a las 18 horas con 30 minutos. Con esta oportunidad se presentará también el libro Julio César Trujillo en sus propias palabras, coeditado por la Corporación Editorial Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que con el Contratulio hoy a partir de las 18.30, no cuenten. 15 horas, sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el edificio de la calle Santa Prisca para la aprobación del acta resolutiva de la sesión de inicio del organismo, designación del Secretario Técnico de Participación Ciudadana, designación del Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y designación del Secretario General. Atención, hoy también 10 de la mañana, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, invita a la red de prensa para anunciar la gran marcha en defensa de la vida y la familia. Será en la sede nacional de la FEINE, Isla San Cristóbal y Seymour, en el Parque Jipijapa, junto a las oficinas del Club Deportivo El Nacional. La FEINE está en contra de la decisión de la Corte Constitucional respecto de dar luz verde al matrimonio civil igualitario. Hoy será la presentación del documental Frontera Norte, un silencio indiferente, tema que tú estuviste tratando el viernes en el pajareo. El lugar es el auditorio de la FAXO, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Cádiz, Bolivia, Quito, 17-01-29. A las 17 horas será la presentación de este documental. Y por acá tenemos una invitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿No lo viste, no? No, 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 dale. La Agencia Nacional de Tránsito a la firma del Acta de Adhesión al Pacto Nacional por la Seguridad Vial con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación, generar estrategias e intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad vial. 9 horas con 30 minutos, Avenida Brasil N3991 y Granda Centeno, edificio IACA, segundo piso. Lo del Ministerio de Telecomunicaciones no dice lectura, ¿no? No, señor. Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Producción y otras instituciones invitan a las mesas de trabajo para la construcción de la Estrategia Nacional de Comercio Electrónico este miércoles a las 8 horas con 30 minutos en el Auditorio de la Universidad de las Américas en el Campo Query, en la José Query y Avenida de los Garrados. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, ahí tiene la holística agenda de trabajo para el día de hoy para todos los colegas que sintonizan a primera hora. Pausa en nuestro programa 7 con 34. Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el Canal 3 de TVNet ¡JUET! Gracias por ver el video. 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 Coméntenos qué pasó, qué le puede explicar usted a la audiencia a través de este medio respecto de el manejo de los recursos de su campaña para la alcaldía de Guayaquil en 2014. Bueno, como usted bien dice, recordarle a la ciudadanía que esto está siendo investigado ya por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, me parece importantísimo hacer varias puntualizaciones. Y esta investigación que está haciendo la Fiscalía realmente tendría dos partes. La primera investigación es de una estructura que supuestamente se dedicaba a recoger fondos de contratistas del Estado a cambio pues de contratos. Y la segunda investigación o la segunda parte, como quieran llamarle de esto, son los supuestos aportes de campaña que no han sido reportados. Quiero decir desde lo que es la esfera de Viviana Bonilla, en ninguno de los dos casos he tenido ni siquiera una mínima participación. Respecto de lo primero, desde que fui parte de Alianza País hasta mi desafiliación el año pasado, ni en mi campaña, ni antes ni después, fue responsabilidad mía recaudar, gestionar o recibir fondos de absolutamente ningún contratista. Es más, de hecho, si quiero irme un poco más allá de la nota periodística publicada por el señor Villavicencio, recordarán que aparecen contratistas con códigos. Ciertos contratistas con códigos, contratistas del Estado, en ningún momento, ni siquiera conozco los directivos, pero en ningún momento he contratado, ni directa ni indirectamente con ninguna de esas personas, porque además los cargos que he tenido no han sido de ejecución de la obra pública y eso es importante decirlo. En lo segundo, de los supuestos aportes de campaña no reportados, y aquí de pronto me quiero detener un poquito más, porque esto no es un problema solo de Alianza País. Esto realmente es un problema de todos los movimientos políticos en el Ecuador, lo cual tiene que traer como reflexión que urgen reformas al Código de la Democracia. Para transparentar los ingresos que registran las organizaciones políticas para invertir en campaña. No solo para transparentar, sino para permitir que empresas que quieran aportar de buena fe lo puedan hacer. De alguna manera legalizar el lobby. De alguna manera hacerlo, pero también decirles que cierta estructura política quiere posicionar de que esto ha sido un tema solo de Alianza País. Aquí lo dijo Cristian Zurita, en estos micrófonos, nosotros le preguntamos al asambleísta, y él nos dijo que el arroz es solo de color verde, que no tiene otros colores. Por eso le digo, entonces, eso es lo que dicen. Pero evidentemente no es un tema solo de Alianza País. Y sin embargo, si fuera solo de Alianza País, entonces yo pregunto, si estamos hablando de Alianza País, ¿dónde está el resto de campañas? ¿Por qué no se investigan a las campañas que ganaron las elecciones? Yo le quiero recordar a las personas que me están escuchando, que como es público y notorio, yo asumí una candidatura en el año 2014, que yo sabía que iba a perder. Una candidatura contra Jaime Nebot, que era extremadamente difícil. Yo asumí este desafío. ¿Usted estaba consciente de que no tenía posibilidades frente a Nebot? Teníamos muy pocas posibilidades, y yo asumí el desafío de hacerlo y enfrentarlo, por supuesto, con altura, que creo que lo hice. Usted renunció a su curul, me parece, o a la gobernación de Guayas. No, yo renuncié a la gobernación de Guayas, y entonces asumí la candidatura. Fue una campaña, pues, muy dura, muy dura en todo aspecto. Sin embargo, pues, es importante decirlo, ¿cuál es el papel de un candidato o cuál fue mi papel? Pero, insisto, si estuviéramos hablando solo de Alianza País, ¿qué hay de la candidatura en esa época? De las candidaturas que Alianza País también financió. Por ejemplo, la de Augusto Barrera en Quito, la de Baroja en Pichincha, la de Troy en Los Ríos que ganó. Es decir, no puede ser entonces que se quiera posicionar que Alianza País aparentemente financió solo a Viviana Bonilla. Y sobre eso, yo como candidata, Fabricio, y a los que me están escuchando, la labor de la candidata, al menos la mía, fue exclusivamente política. Salir a recorrer, participar en mítines, reunirme con los barrios, tener entrevistas. Usted no estaba al tanto de las especificidades operativas de su campaña. ¿De eso no estaba al tanto usted? Uno asume la candidatura pensando que quien financia esa candidatura es el movimiento al que pertenece. Y usted no sabe el origen de los recursos que le da el movimiento. Así es. Si en el camino se determina, o la fiscalía determina, en base a una investigación objetiva, que los recursos vinieron del Vaticano, que los recursos vinieron de la Fundación de las Hermanas de la Caridad, o de los bingos de la esquina, no está en el alcance de conocerlo. Porque además, para cada campaña, existen responsables económicos. Y la campaña tiene un responsable económico, no solamente para distribuir el dinero, sino también para controlar que no se supere el gasto electoral. Porque los candidatos no estamos, este, Alexis, dígame por favor si me puedo subir a la tarima. ¿Estoy pasando o no estoy pasando el gasto electoral? Oiga, dígame si saludo aquí o no saludos a la camioneta. ¿Estoy pasando el gasto electoral? Esas no son funciones. Hay personas que tienen esa responsabilidad frente a la ley. En mi campaña, hubo un gerente de la misma, un administrador. Fue el señor Christian Viteri, como ya públicamente se lo conoce. Porque Alianza Pays necesitaba una persona que coordine entre el movimiento y mi campaña. Y eso fue exactamente lo que se hizo. Christian Viteri tenía conocimiento del manejo económico de la campaña. Por supuesto. Además del manejo logístico, ¿no? Daría la impresión que él en sus declaraciones como que ha marcado también distancia respecto del origen de los recursos. Pero por supuesto, porque además, mire, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso, digamos, no puedo dar muchos detalles porque, insisto, esto está siendo investigado por la Fiscalía, más allá de lo que la gente conoce. En el proceso, cuando se le pregunta a los procesados o a los versionantes, ¿qué dicen? No, yo no conocía, no sabía, no sé, no tengo idea. Entonces, obviamente, viene el señor Christian Viteri, que fue el gerente de la campaña, y dice, a ver un ratito, yo conocía. Yo manejé recursos. Por supuesto que lo maneje, no lo puedo negar. Que me dio el movimiento. Que me dio el movimiento y transparenté esos recursos abriendo cuentas, que por cierto, eso yo me entero ahora, porque yo ni siquiera tenía conocimiento de eso. Abro cuentas en el Banco de Fomento, pues él tendrá que dar las explicaciones apropiadas que tenga que darlo. No, ni siquiera con el Banco de Fomento. No, ni siquiera con el Banco de Fomento. Así es, para transparentar ante el movimiento en que se gastaba la parte de mi campaña. ¿Y cuál era la participación de Gustavo Bucaram? Él era una persona que trabajaba en la parte logística de la campaña. Es decir, acercamientos con los barrios sociales, dirigentes y todo eso. Entonces, más allá de la versión que ha dado el señor Bucaram, que evidentemente discrepo completamente, es una versión que él tendrá que sustentar lo que dice. Pero aquí tenemos que ir al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Que al menos en mi caso, como candidata, no manejé, no gestioné recursos, ni tampoco conocía, porque no estaba a mi alcance conocer, de dónde venía el financiamiento de la campaña. Y como digo, habían responsables de la misma, que tenían no solamente responsabilidad frente al movimiento, sino responsabilidad frente al Consejo Nacional Electoral. Yo estoy recibiendo un mensaje, y me parece muy pertinente, porque claro, usted es abogada, y los abogados, digamos, es una máxima jurídica, el desconocimiento de la ley no exime a una persona de responsabilidad. En este caso, no estamos asistiendo a eso, a que el hecho de que usted desconozca, le está eximiendo, pretende que se le exima de la responsabilidad. Eso es ignorancia legis non excusate. La ignorancia no excusa a persona alguna. Pero en este caso no aplicaría, porque lo que la Fiscalía tiene que determinar es el grado de conocimiento y de participación en el cometimiento de algún presunto delito. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, por eso yo entré haciendo esta reflexión, de esta estructura que ha recabado fondos de los contratistas, que supuestamente lo ha hecho, y digamos de una responsabilidad de no haber reportado, o de no haber reportado lo suficiente ante el CNE. Viviana Bonilla no está en ninguna de las dos causales, por así decirlo, o no se ajusta mi participación a ninguna cosa de esas. Porque si entonces fuera así, Fabricio, déjeme decirle algo. Yo no fui solamente candidata única a la alcaldía de Guayaquil. Conmigo estuvieron 15 concejales principales y 15 suplentes. Entre esos, el actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, que fue candidato mío a la concejalía. Entonces, si alguien quiere decir, no, es que Viviana Bonilla puede ser que no haya sabido, pero fue beneficiaria. Entonces fuimos beneficiarios todos los candidatos, pues. Incluso las personas que estoy nombrando. Y no solamente nosotros en esa campaña. ¿Dónde está el resto de campañas? Ahora, usted dice hace un momento, el señor Bucaram tendrá que hacerse responsable de lo que dijo en su declaración. Y una de las cosas que dijo Bucaram, según recoge la nota de diario El Telégrafo Asambleísta, es que él dice recibió montos en efectivo, pero no fue por intermedio de Pamela Martínez, sino por otra persona que no identifique en un edificio en Quito. Él sostuvo que le entregaron 100 mil dólares, dinero que se lo dio al esposo de Viviana Bonilla. Versión que no ha sido contrastada todavía por fiscalía. Pero, ¿cuál es su respuesta ante esto? Y él involucra a su esposo. No solamente Alexis, versión que no ha sido contrastada por la fiscalía, sino que versión de la cual me entero dos o tres minutos luego de que termina su versión por un medio digital. Es decir... O sea, se enteraron inmediatamente de la versión. Exacto, o sea, inmediatamente. Pues yo todavía, todavía no tengo acceso a la versión como tal. No he podido leerla. Entonces estoy basándome en lo que la prensa y los periodistas me han preguntado. Pero solamente de escuchar esta historia, imagínese usted, transportar 100 mil dólares. Si cuando uno va al banco, pues para sacar 500 mil, 2 mil, 5 mil dólares, no se diga que uno hace un operativo y ayúdame, sígueme, policía, alerta. 100 mil dólares como si nada. Va al aeropuerto pasando todos los controles. No sé, pues entonces alguien del nivel aeroportuario tuvo que haber conocido esto. Así como que si nada. Yo rechazo categóricamente y absolutamente estas... Pero pudo haber viajado por tierra también, ¿no? No, pues de lo que recogen los medios digitales y lo que recogen ciertos periodistas, ha dicho que lo ha hecho en avión. Por eso es que yo me permito hacer, digamos, esta declaración. Pero en todo caso, yo insisto, él tendrá que demostrar estas acusaciones. Evidentemente, yo ya he solicitado a la fiscalía que reciba mi versión también libre y voluntaria. Y por supuesto también la de mi esposo, porque no puede ser que porque alguien dice, entonces se pone en tela de duda muchas cosas. ¿Usted está dispuesta junto a su esposo a abrir todas sus cuentas? Ya lo han hecho. Ya consta en la fiscalía. Desde el día uno, desde que esto comenzó, y la señora Martínez estuvo ya vinculada y siendo procesada, la fiscalía ya pidió información a la UAF, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría. Y no desde ahora realmente, Alexis. Yo he sido funcionaria pública expuesta quizás al más alto nivel desde hace varios años. Y no es la primera vez que estoy sometida a este tipo de exámenes o a este tipo de auditorías. Estoy dispuesta a hacerlo permanentemente, porque además es mi obligación, obligación de las autoridades hacerlo. Y creo que eso es importante, eso transparenta, y creo que eso va a contribuir a la investigación. Pero insisto, no se trata solamente un tema de la campaña de Viviana Bonilla. Ojalá en algún momento los señores periodistas también puedan hacer una investigación del resto de campañas, y los movimientos políticos puedan sincerarse y determinar la responsabilidad. Si un candidato tiene o no tiene. No solo los periodistas. No solo los periodistas. Pues ahora está la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, no solo los periodistas. Y le adelanto, Fabricio, porque usted lo mencionaba al inicio de la entrevista. La Comisión de Fiscalización va a llamar, digamos, a las personas que han sido nombradas. Evidentemente a los procesados no se puede, porque están privados de la libertad o con medidas. Sin embargo, yo hablé con la Presidenta de la Comisión, con la Asambleísta Cedeño, y yo le decía, no sé realmente quién vaya a ir, porque los privados no están obligados a asistir, como sucedió en el caso que se investigó lo de INA Papers. Y le dije, cuenta conmigo, me avisas para coronar, porque yo seré una de las primeras que esté. Así no te venga nadie, yo estaré en la Comisión de Fiscalización rendiendo todas las cuentas. ¿No era convocado? Y transparentando todo. No, porque entiendo que en la primera etapa será una primera etapa de convocar a la Contraloría, al Consejo Nacional Electoral y quizás a otras instituciones y autoridades antes de ir dentro de la esfera de los políticos. Déjeme dar cuenta de un tramo de lo que publicó también Diario El Telegrafo, que me parece llamativo y le he trasladado a nuestra invitada, Viviana Bonilla, que nos visita esta mañana. Dice, el entonces presidente Rafael Correa confiaba en el triunfo de Bonilla, más allá que Viviana Bonilla ha dicho que era muy difícil que gane las elecciones y que estaba consciente que iba a perder esas elecciones, pero dice, Correa confiaba en el triunfo de Bonilla y el enza país y no escatimó esfuerzos en apoyarla. Pidió un día de licencia solo para acompañarla a registrar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Los asambleistas de Huellas de ese entonces también pidieron un mes de vacaciones para acompañarla. Incluso Bonilla manejó una campaña distinta al resto de candidatos de la provincia, así lo recordó María de los Ángeles Duarte, quien fue la directora de Alianza País en la provincia del Guayas. Según su declaración en la Fiscalía, el dinero que se destinaba para su promoción salía directamente de AP Nacional y era manejado por personas que fueron escogidas por Viviana Bonilla. Pregunta ahí, ¿su campaña fue distinta a las de las otras campañas de esas elecciones seccionales del 2014, doctora Bonilla? Hay que hacer varias precisiones, ¿no? Yo realmente no he podido... Ojo, no lo digo yo, lo dice el teléfono. Sí, 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 obviamente. No he podido tampoco acceder a la versión de la señora Duarte, pero si eso ha manifestado la señora Duarte, hay que recordarle a la ciudadanía tres cosas. Primero, ella era la directora provincial de Alianza País en la época. Es decir, cualquier reunión o cualquier decisión que se haya tomado respecto de la candidatura, no es que se le hizo espaldas de ella, es decir, un día me levanté, entonces, ¿qué pasó con Viviana Bonilla? No, es que va a manejarla a la nacional. Tiene que haber tenido algún grado de conocimiento. Segundo, el señor Cristian Viteri, en su versión, y eso también lo digo porque además es público, ha manifestado que la señora Duarte participó en la venta de entradas para un concierto de Piero. No puedo decir más porque eso lo está analizando la fiscalía, pero además la señora Duarte se encargó de mi control electoral. Entonces, no puede decir ella que estaba apartada, pues, de todo el control y que no sabía qué pasaba en la campaña de Viviana Bonilla. Espero que no lo haya hecho con mala fe, sino también, pues, dentro de las circunstancias en las que ella se desenvuelve. Pero en lo otro, referente a lo de Rafael Correa, Fabricio, entramos a un campo de subjetividades. Porque Rafael Correa, en plena campaña, pidió licencia. Y yo recuerdo que quedó encargado de la presidencia el vicepresidente Iglesias en ese entonces. De hecho, Correa, en Quito, se apersonó de la campaña de Barrera cuando empezaba el declive, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, digamos, si la nota quisiera ser un poco más objetiva o quisiera abarcar un poco más de temas, diría, probablemente participó para la inscripción de Viviana Bonilla. Qué bueno que haya tomado licencia. A usted dijo al principio de entrevista. Pero cuando dio licencia, él participó en todas las campañas, sobre todo en Augusto Barrera. Muy interesante. Y ahora que lo vuelve a mencionar, ¿por qué cree que a Gustavo Baroja y a Augusto Barrera no se les está enfocando tanto la investigación y se concentra en determinados nombres? Hablamos del suyo, de Alexis Nera, de Duarte. Bueno, no quiero entrar en tanta especulación. Yo recordaría también el hecho de que Paul Granda, actual presidente del IES, fue candidato a la alcaldía de Cuenca. Y no solamente eso. Troya, en los ríos, ganó. Yo creo que hay que distinguir, y digamos para que la ciudadanía que nos está escuchando puedan comprender esto un poco mejor. Si alguna autoría está en funciones y se lanza para la reelección, de alguna manera se genera la duda razonable de que estas personas pudieron haber tenido cierto acercamiento con ciertos contratistas para el financiamiento de campañas. No es acusar a nadie, insisto, son supuestos argumentos, o estamos haciendo algo de conjetura, pero para generar dudas razonables. Mire, por ejemplo, el caso de Augusto Barrera. Él firmó contrato con Odebrecht cuando era alcalde. Bueno, él no, Rodas. Bueno, digamos que tuvo acercamiento en ese momento cuando era alcalde por el tema de Odebrecht, por el tema de la construcción. Pero luego de eso, él sale a una reelección. Entonces, evidentemente es distinto una campaña de reelección con altas posibilidades de triunfo que una campaña de Viviana Bonilla en Guayaquil con pocas posibilidades de triunfo que solamente se analiza la mía. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene que ponerse a pensar. Es verdad, los guayaquileños saben, Viviana se lanzó una candidatura con pocas probabilidades de éxito. ¿A qué contratista o a qué persona era fácil que yo vaya y le toque la puerta y le diga, oiga, apóyeme, porque cuando yo sea alcaldesa le voy a ayudar? Era bien difícil. Yo no tuve acceso absolutamente a ningún contratista, a nadie. Usted no, pero probablemente el gobierno que era de Alianza País, sí. Por eso dije al principio, hay que determinar el grado de responsabilidad y conocimiento. Ahora yo, digamos, informalmente y en confianza con ustedes lo digo, y entiendo que podría pasar en muchas campañas. ¿Quién sabe también cuánta gente atrás de uno pide plata, pues, a nombre de uno? Y uno no se entera. Uno está haciendo campaña, uno está en tarimas, estando en entrevistas, preparándose. Mi campaña no fue fácil. Y yo no sé, pues, atrás mío, qué estarán haciendo en mi nombre, qué podrán decir, qué podrán hacer o con qué fin lo harán. Pero en todo caso, no puede ser que en una investigación, porque la campaña de la alcaldía la han, pues, parado patas arriba y la han así, digamos, casi que exprimido para ver todo y está bien que lo hagan. Pero no puede ser que solamente una campaña que perdió con pocas posibilidades de triunfo sea investigada. ¿Qué hay del resto de campañas y campañas que ganaron? Campañas que sabía que se iba a ganar. No puede ser que Alianza País solo decidió apostar por Viviana Bonilla. Rafael Correa solo quería que Viviana Bonilla vaya. Es absurdo. Pero sí apostó, digamos, el gobierno por la campaña de Viviana Bonilla, más allá de que era, digamos, como usted bien lo anota, era muy difícil que derrote a Nebot. Incluso acabo de recibir un mensaje, me recuerdan, me dicen, corríjame si estamos equivocados con el mensaje que acabo de recibir, que incluso los canales incautados le dieron mucho eco a la campaña suya, incluso en las previas de los clásicos de Castillero. ¿Nos dieron la misma cobertura o probablemente menos? ¿No tuvieron una cobertura preferente? Tuvimos una cobertura. Es como decir que los medios privados tuvieron una cobertura preferente con el alcalde Nebot en ese entonces. Creo que entra a subjetividades. Yo era candidata. ¿Y cuál es la obligación de los medios públicos? También difundir las propuestas de los candidatos a la alcaldía. Es decir, ya entramos en una subjetividad. Si yo creo que te entrevistaron mucho o te entrevistaron menos. Caramba, ¿contra quién me estaba yo postulando? No era contra cualquier político. Pero insisto, y perdón que sea reiterativa en esto, tenemos que distinguir entonces el grado de participación de los candidatos y el grado de conocimiento de los candidatos en determinada campaña. Decir que Rafael Correa y Movimiento Alianza PES apostó por Ivana Bonilla, por supuesto que es un hecho, pero es una verdad media al decir o parece decir que solo apostó por la mía. Apuesta por todos sus candidatos. Apuesta por todos sus movimientos. Entonces, más, basta con moverse un poquito más y escarbar un poquito más, si es que quieren hacerlo, y ver, por ejemplo, a cuántos eventos Rafael Correa me acompañó y a cuántos acompañó. A Paul Iranda, a Baroja y a Barrera. Y se encontrarán con que haya una diferencia abismal en la cantidad de eventos que participó el uno y el otro. Yo insisto, no quiero generar suspicaces ni responsabilidad a otras personas, pero sí por lo menos generar la deuda razonable que a mí no me hace clic que solamente la campaña de Ivana Bonilla sea la que está siendo investigada. Le traslado una inquietud que nos envía un oyente asambleísta. Si es una mera coincidencia que estén involucrados en este caso quienes también pasaron por la Secretaría de la Política en el gobierno del presidente Correa. Una secretaría que estuvo muy vinculada no solo a los acercamientos políticos del gobierno, sino también al manejo dirigencial de Alianza País. Y ahí hay mucha gente que ha cuestionado la forma de manejar la política durante el gobierno de Correa que nunca separó el Estado de lo que es el partido y que prácticamente había una relación permanente durante la etapa de campaña entre lo que era el presidente, el presidente de Alianza País, el movimiento y el gobierno, convirtiéndole prácticamente en un solo ser. Mire, yo le quiero hacer algunas reflexiones. Primero, cuando yo ocupé la Secretaría de la Política, a mí no me tocó enfrentar ninguna campaña ni a nivel nacional ni a nivel local, desde el 2014 hasta enero del 2016. Ninguna, ni a nivel local ni a nivel nacional, ni siquiera el tema de enmiendas que se llevó a cabo digamos a finales del 2015 porque yo estaba con periodo materno. Y en esos meses lo afrontó Paola Pavón. Esa es la verdad. Entonces, un poco como para, digamos, hacer una precisión en cuanto a los tiempos. Segundo, una cosa es que a Alianza no le parezca la función que tenía la Secretaría de la Política. Pero de ahí, hablar del posible cometimiento de un delito, hay un abismo. Entonces, a mí no me parece que se haya implementado la Secretaría de la Política porque era una alcahuetería. Eso será la posición de Alianza, pero mientras no se demuestre lo contrario, no se puede hablar de un cometimiento de delito. Es decir, lastimosamente en este país la política no es lo que es, sino lo que parece. Y tenemos nosotros, los que estamos involucrados en política, luchar permanentemente contra eso. Si a mí me pregunta un ciudadano y me dice, es que a mí no me parece lo que hacía el gobierno, ¿de acuerdo? Respeto tu posición. Pero de ahí, a que me quieras inculpar del cometimiento de un delito, caramba, son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo respondo por mi gestión. La Secretaría de la Política no trabajaba en la logística, por ejemplo, en movilización, alimentación, etcétera, de los simpatizantes que venían a respaldar al gobierno. Hablo por mi gestión, Alexis, en ningún momento. La función de la Secretaría de la Política era tener un acercamiento, no solamente con los movimientos y sectores sociales, sino también con las autoridades electas y con el resto de funciones del Estado. Creo que no vale la pena en ese momento andar de eso, pero era política del gobierno anterior que exista una Secretaría que pueda unificar, que pueda trabajar en forma conjunta por los intereses del país. En ningún momento en intereses partidistas. Si eso se llega a comprobar a nivel de cualquier institución, tendrá entonces que seguirse el proceso pertinente ante la autoridad pertinente. Doctora, y cierro con esto, ¿usted ha tenido acceso al expediente? ¿Usted y sus abogados han tenido acceso al expediente? Al que me llamaron a rendir versión, que es el primero, sí. Al segundo, yo ni siquiera soy parte. Al segundo, en donde compareció el señor Bucarán, ni siquiera soy parte ahí. Correcto. Estamos expectantes entonces del desarrollo de estos temas. Doctora, gracias por el tema. Muy amable, asambleísta. Muchas gracias a ustedes. Tengan un buen día. Viviana Bonilla, asambleísta independiente, conversando con nosotros sobre el caso Arroz Verde y obviamente dando su explicación en torno al manejo de los recursos de la campaña electoral del año 2014. 7 con 58 en A Primera Hora. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com Muy bien, muy bien. ¿Quiere ver un regalo de fina cortesía que me ha llegado? ¿Qué tiene? A ver, déjame ver. ¿Qué es eso? La taza de Batman. ¿Ah? Voy a enseñar al Contertulio el regalo de fina cortesía que han tenido la bondad de enviarme. Está sacando en cara un regalo que le han enviado. Diva, ¿qué le parece? Vea, Contertulio. ¿Y cómo tomas café en eso? No, pues así. Ah. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, un regalo de finísima cortesía en este día. Ah, muchas gracias. ¿Te vas a poner ahí el Bati Café? Claro, el Bati Café. Va ahí. Muy bien, Contertulio. Cerramos. Oiga, ayer lo de Perú espectacular. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame que estoy desconectado del fútbol. Ayer Perú le pasó por encima a Bolivia 3 a 1 con una actuación superlativa estelar de dos de sus jugadores históricos. Jefferson Lafoguita Farfán que marca el segundo de cabeza y el primero un gol de Paolo Guerrero. ¿O sea que en su casa tía Ibis le estaban celebrando ayer? Me imagino, ¿no? Ah, sí. El amigo del RIMAC, del margen derecho del río RIMAC. Ganó Perú ayer, ganó bien y Perú está ahí en la senda de la clasificación. Y ayer también, la sorpresa de lo que va de la Copa América, Venezuela empató 0-0 con Brasil en un partido rarísimo. No tuvimos la oportunidad de ver el cotejo ayer en vivo porque estábamos peloteando, pero tuvimos información gracias a la gentileza del doctor Arturo Ruiz. Añadieron 9 minutos e incluso el VAR dispuso la anulación de dos jugadas de gol del equipo de Brasil. Pero bueno, nos quedamos con el resultado. Venezuela para Venezuela es un resultado histórico en Copa América. O sea que ahora la Venezuela somos nosotros. Ahora nosotros somos la cenicienta de Sudamérica. Polidio consiguió lo que ni correa en 10 años, como dijo ayer el doctor Ruiz. ¿Qué tal? Hoy Colombia frente a Catar a las 16 horas con 30 minutos y Argentina, desesperado, el equipo albiceleste enfrentará Paraguay a las 19 horas con 30 minutos. Hoy. Así que tenemos hoy Copa América de Selecciones. Un abrazo para todos. Gracias por la cinturía. Gracias por la compañía también y por los mensajes. Con los contartulios y a primera hora Dios mediante será hasta mañana. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Música 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 Gracias por ver el video.